Bien, a ver, en mi lado derecho, en mi lado derecho está Diego y en mi lado izquierdo está Raúl. Muy buenos días, voy a arrancar con Diego. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Santiago, realmente muy entusiasmado. Estoy esperando también este debate con ansias y, bueno, esperando, como tú bien dices, la edificación del cuerpo de Cristo. Así que no es un debate contra un ateo o un agnóstico, sino entre dos hermanos en la fe que tienen posturas distintas. Muchísimas gracias, Diego. Yo no sé si tenés una buena conexión a internet porque es la segunda vez que me pasa que te escucho un poco entrecortado. Después trata de fijarte eso a ver cómo está tu conexión a internet. Por otro lado, le doy la bienvenida a Raúl Jaramillo desde México. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación y también estoy muy, muy contento de estar aquí. Bien, buenísimo. Agradezco nuevamente a las casi 120 personas que hay en vivo, conectadas en este momento, en este humilde espacio, en Rincón Apologético. Muchísimas gracias por hacernos el aguante y nuevamente te queremos invitar a ser parte de este debate, pero siempre bajo el marco del respeto. Les voy a explicar cómo se va a llevar a cabo este debate. Los chicos ya lo saben, pero se lo voy a explicar a ustedes que están del otro lado. La idea es la siguiente. Ahora vamos a arrancar, como obviamente no había una preferencia en quién podía ser el que inicie esta conversación, lo vamos a jugar al azar. Y los dos estuvieron de acuerdo, ¿está bien? Así que ahora vamos a ver a ver quién es el que arranca. Pese a eso, va a ser 10 minutos de presentación. ¿Cuál es la postura que están defendiendo? El por qué y demás lo van a hacer por los primeros 10 minutos. Luego de haber pasado esos 10 minutos de presentación de cada uno, se va a dar 10 minutos nuevamente para que puedan dar una respuesta a el planteo que su oponente ha hecho. ¿No es cierto? Y recuerden, siempre que utilizo la palabra oponente lo digo en el buen sentido de la palabra. Acá no hay una pelea ni nada, pero me parece que no hay muchos términos para poder hablar acerca de esto. ¿No es cierto? Así que los segundos 10 minutos que van a tener va a ser para dar una respuesta a la presentación de su oponente. ¿Está bien? Finalizada la respuesta de 10 minutos, va a abrirse un tiempo de preguntas y respuestas entre ellos. Tanto Raúl le va a hacer 5 preguntas a Diego como Diego a Raúl. No van a ser 5 preguntas seguidas, sino que van a ser intercaladas. Entonces va a arrancar uno y luego va a seguir el otro, hasta terminar las 5. Finalizando eso y habiendo visto la cantidad de preguntas que haya hecho el público dirigidas a, que ahora vamos a hablar de eso, vamos a ver si escogemos de 3 a 5 preguntas para cada uno, para que las desarrolle y ahí terminaríamos con el debate. ¿Está bien? Así que, presta atención vos que estás del otro lado, que tenés ganas de participar de este debate. Ya tenemos casi 150 personas en vivo. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. La idea es la siguiente, chicos. A ver, ustedes que quieren dejar una pregunta para Diego o para Raúl, necesariamente van a tener que poner de esta manera. Pregunta a Diego o pregunta a Raúl. ¿Está bien? Ah, perdón, pensé de que se había cortado la transmisión. Pregunta a Diego o pregunta a Raúl. Entonces, ahí yo voy a saber cómo identificarlo y después vamos a hacer una selección de esas preguntas. Voy a hacer una selección de esas preguntas para poder hacérsela a los chicos. ¿Está bien? ¿Algo para decir, chicos, antes de arrancar? Bueno, pues nada más que estoy muy contento de estar participando en este debate con Diego. Es mi primer debate en todo el sentido de la palabra. Entonces, espero hacer un buen trabajo y defender la postura que he sostenido por los últimos ocho, nueve años. Bien, buenísimo. ¿Diego, algo más para decir? No, en mi caso también estoy muy contento. Realmente, en este caso sí sería, no es mi primer debate, si he tenido debates antes, pero sí sería mi primer debate contra, por decirlo así, un hermano en la fe que mantiene una postura distinta. Así que también entusiasmado, contento. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias. Voy a arrancar, voy a proceder con el sorteo. Sí, a ver con quién arranca. Lo que sí, quiero decir algo. Yo no sé, a uno de ustedes dos hay ruidos de fondo como de golpes y demás. Ahí se escuchó nuevamente, yo no sé si, porque se escucha muy fuerte. Si eso se puede de alguna manera apaciguar o tratar de... Creo que se iba a esperar. Ah, ok, ok, ok. Ok, listo, te esperamos, no hay ningún problema. Mientras tanto, gracias a todos los comentarios que hay del otro lado. Ya somos 170 personas en líneas. Estamos a minutos nada más de arrancar con el debate. Gracias por todos los comentarios que van poniendo. Un crack, genio, un amigo. Edgar Pacheco, te mando un saludo enorme, genio. Bueno, a ver, vamos a arrancar. A ver, la cara o seca acá, yo no sé cómo, si se diferencia en algo en varios países, pero yo lo que voy a decir es lo siguiente. El número de dos pesos, miren, conozcan la moneda de dos pesos argentina, que no vale nada, lamentablemente. Dos pesos, estos dos pesos va a ser el de Raúl, el símbolo de Raúl, y la contraparte, ¿no es cierto?, de la moneda va a ser la de Diego. Aquel que sale a cara para arriba va a ser el que arranca. Está bien, van a confiar en mi honestidad, así que, bueno, no tengo otra forma de poder hacerlo. Así que vamos a arrancar, y arranca Diego. Diego va a ser el que arranca, ¿está bien? Así que, recuerden, yo por una limitación del software no puedo poner el reloj en pantalla, pero van a arrancar 10 minutos. Yo lo voy a estar controlando desde acá, y la idea es que cada uno de ustedes que están del otro lado también lo puedan estar haciendo. Para que vean de que todo va a ser transparente, ¿no es cierto? Así que, Diego, ¿estás preparado? Voy a poner el mudo a Raúl. Ya, cuando tú me digas. Arrancamos en 3, 2, 1... Ya, bueno, ¿qué tal? Voy a defender yo la posición calvinista. Número uno, quisiera hacer varias aclaraciones. Yo no voy a hacer la defensa de la posición calvinista desde un punto de vista meramente especulativo, sino que básicamente me voy a basar en la revelación bíblica, tal cual los reformados siempre hemos manifestado. Uno de los principios de la reforma es la sola escritura, que nuestra máxima autoridad es la Biblia. Y, número dos, vamos a utilizar lo que se llama la analogía fide, la analogía de la fe. Vamos a interpretar la escritura con la escritura. Ciertamente vamos a tener que utilizar la razón, por supuesto, pero no vamos a... O bueno, el calvinismo jamás trata de imponer filosofías a lo que la Biblia revela. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a este tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Porque creo que decir que el calvinismo son cinco puntos, conocidos como el tulip, o solamente algunos de ellos, es reduccionismo. El calvinismo es mucho más. Pero como solamente tengo diez minutos, quisiera ir de frente al punto de divergencia que tiene el calvinismo, tal cual es defendido históricamente con el molinismo que se presenta en la actualidad. Entiendo que hay personas que reconcilian el calvinismo con el molinismo, como por ejemplo Alvin Plantinga o teólogos como Millard Erikson. Sin embargo, considero que el calvinismo, bien entendido, no es compatible con el molinismo. Me explico. De acuerdo a las confesiones de fe reformadas, como la confesión de fe de Westminster o escritos como los de Agustín, Lutero y Calvino, se defiende la soberanía de Dios 100%. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios tiene un control absoluto sobre sus criaturas y Él ha determinado ello. Nosotros podemos ver eso claramente en versículos como el Salmo 135, Daniel 4.35, Efesios 1. Son varios pasajes, pero solamente quisiera centrarme en algunos de ellos. Por ejemplo, Efesios 1 dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vemos, por ejemplo, incluso en Proverbios 16.9, perdón, Proverbios 16.4, que Dios ha creado al limpio para el día malo. Dios tiene un propósito para cada cosa. En la historia de José, después de que sus hermanos lo vendieron y pasó varias peripecias, Él dice y reconoce de que Jehová había, lo que habían pensado ellos para mal, Jehová lo había llevado a bien. Job, después de haber sido despojado de su dinero, bueno, de su ganado, dice Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea bendito Jehová. Entonces la Biblia es un énfasis muy fuerte en lo que es la soberanía divina. Es decir que Dios controla todas las cosas. No hay nada que escape de su control, no hay nada que pueda frustrar sus propósitos, porque Isaías 46 dice de que lo que Él quiere, Él lo hace. Si hubiera algo de que Dios quisiera y no se podría realizar, entonces Dios inmediatamente dejaría de ser Dios desde el punto de vista bíblico. Entonces nosotros defendemos la soberanía de Dios. Ahora, ¿de qué depende entonces que Dios creara o Dios hiciera las cosas? Depende únicamente de su voluntad, pero entendemos su voluntad como la Biblia nos lo enseña, como una voluntad agradable y perfecta. Para citar la confesión de fe de Westminster, esta dice que Dios ha decretado desde la eternidad libre e inmutablemente todas las cosas que suceden según el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad. Nosotros entendemos que Dios es infinitamente sabio e infinitamente santo. Entonces, ¿eso invalida el libre albedrío humano o la responsabilidad? Por supuesto que no, porque la Biblia también claramente enseña que el hombre es responsable y que va a ser juzgado. Eso lo vemos en Hebreos, por ejemplo, nos dice de que así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después todo el juicio, igual, perdón, como Jesús murió y resucitó, de igual manera nosotros vamos a ser juzgados, ¿no? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Entonces va a haber un juicio delante de Dios, somos moralmente responsables, Dios castiga. Incluso Isaías 14 es un pasaje muy interesante porque él habla de Asiria como la vara de su ira. Dios utilizó al reino de Asiria para castigar a Israel, sin embargo, Dios castiga al reino de Asiria por su actitud. Entonces vemos que Dios sí ejerce juicio porque las personas son moralmente responsables delante de él. En sí, el debate se centra básicamente en el concepto que tengamos de libertad. Nosotros, el calvinismo ha firmado una posición compatibilista, por decirlo así, quizá no tengo el tiempo suficiente para explicarlo, pero que determina lo siguiente. Dios es absolutamente soberano y él determina todas las cosas independientemente de las cosas que él previó. Y número dos, el ser humano es absolutamente responsable por sus actos, pero no entendemos la libertad en el sentido pleno de su palabra porque el mismo Jesús dijo de que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. De manera que una persona que no está en Cristo no tiene la plena libertad. Es decir, esta persona no puede escoger el bien porque, como lo dice Efesios 2, están muertos en delitos y pecados. O también, por ejemplo, el caso de otros pasajes que menciona la inhabilidad humana, lo vemos desde Génesis 9, el corazón está inclinado hacia el mal. Entonces, estas personas van a actuar de acuerdo con su naturaleza porque hay un principio metafísico que dice que el modo de actuar se sigue del modo de ser. Entonces, las personas no son plenamente libres para cualquier cosa, sino para actuar de acuerdo a su naturaleza de caída. Y en aquellas personas que, digamos, se convierten, es definitivamente porque Dios hace una obra monergista en ellos para que se conviertan. Juan 6 lo dice claramente. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía, no lo atrae. Eso lo dice Jesús claramente. Entonces, creemos básicamente que el hombre es moralmente responsable ante Dios, que Dios es la causa final de todas las cosas. Dios ha causado el universo y a través de su providencia lo sustenta. Pero, sin embargo, la causa inmediata de los pecados y de la maldad es el hombre. Y por ello él va a ser moralmente responsable, porque Dios no solamente ha predestinado los fines, sino también los medios. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Aló? Es que no tengo un reloj a la mano. Tres minutos y medio. Tres minutos y medio. Bueno, tres minutos y medio. Entonces, básicamente yo no pretendo responder plenamente a todos nuestros cuestionamientos o que en nuestra razón podamos entender cómo Dios predestina o es su voluntad decretiva que existe algo que va en contra de lo que su palabra misma enseña como su voluntad preceptiva. Son los preceptos. ¿Por qué considero que somos humanos limitados y entonces nuestro conocimiento no nos va a permitir ello? Yo prefiero quedarme con lo que la Biblia enseña claramente y no trastocarla o moverla para que se integre o se adecúe a pensamientos filosóficos que podrían ser aparentemente coherentes. Entonces yo prefiero mantener esa tensión que mantuvieron la mayoría de los teólogos reformados, incluyendo, como dije, a Martín Lutero, a Calvino, u otros, ¿no? Como Jonathan Edwards o John Owen. Y las mismas confesiones afirman esas dos cosas. La confesión bautista de fe de Londres, la confesión de Westminster, la confesión belga, afirman esa tensión. Hay un Dios completamente soberano y la responsabilidad humana. Si yo sobreenfatizo al Dios soberano, entonces caería inevitablemente en un hipercalvinismo que es herejía, decir que Dios es el autor del pecado o el autor del mal, es una herejía. O si yo sobreenfatizo la irresponsabilidad humana, caería también fuera de la ortodoxia protestante, decir solamente que el hombre es responsable. Podría incluso caer en un teísmo abierto que tengo entendido, que Raúl como yo consideramos que no es bíblico. Bueno, y eso es básicamente lo que el calvinismo enseña. No me propongo, como dije, defender los cinco puntos del calvinismo ni explicarlos, porque el molinismo no es una doctrina soteriológica. Yo haría ello, quizás tuviera un debate con un arminiano. Básicamente, creo que el debate se centra en la forma de interpretar esta relación entre soberaniedos y la responsabilidad humana. Y en última instancia, una explicación coherente del problema del mal, que supongo que también dará tiempo más adelante. A ver, bueno, ¿listo? ¿No requerís de más tiempo? No, no, no. Ya después explicaré más cosas. Ok, perfecto. Genial. Bueno, entonces, habiendo oído la presentación de Diego, agradecemos nuevamente a las 230 personas que tenemos en línea. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar al tiempo de Raúl. Recuerden, voy a decir algo por última vez, recuerden de que ustedes van a ser partícipes también de este debate, de qué manera al final del debate, al final de la charla entre ellos dos, voy a seleccionar algunas preguntas del público para hacerle, tanto a Raúl como a Diego, ¿está bien? Así que, si vos tenés alguna pregunta para hacer, tanto al defensor del molinismo como al defensor del calvinismo, tenés que poner en los comentarios de este video, pregunta para Diego o pregunta para Raúl. ¿Está bien? Yo ya estoy tomando nota de las preguntas que están viniendo. Y al final elegimos algunas para hacerlas en vivo. Raúl, ¿estás listo para que arranquen tus 10 minutos? Claro. ¿Me escuchás? Bien, ¿arrancamos? ¿Cómo me decís? ¿Sí me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Bien, gracias Santiago. Bueno, yo voy a estar presentando la postura que es la versión molinista o el mero molinismo, que vamos a explicar un poquito más acerca de esto y su contraste con el calvinismo que acaba el hermano Diego. En palabras simples, es una doctrina sobre el conocimiento de Dios que busca integrar tanto una doctrina robusta de la soberanía de Dios con un libre albedrío libertariano o libertarianismo. Esta postura fue elaborada por el sacerdote jesuita contra la reforma Luis de Molina en el siglo XVI. Ahora, Santiago, quiero enfatizar esto muy importante, quiero resaltar esto, porque hay personas, sobre todo en Internet, que usan este hecho histórico como un argumento en contra del molinismo o el mero molinismo, apuntar a que fue desarrollado por un sacerdote jesuita. Esto no es nueva información para nosotros, y sabemos que viene de Luis de Molina y no creemos que forma un argumento sustancial en contra de este. Diego no lo ha hecho, pero solamente quiero aclarar eso. El mero molinismo que estoy presentando hoy es algo que los molinistas actuales, principalmente protestantes, irónicamente, han llamado a la postura que sostiene dos elementos esenciales que, si tú los sostienes, te puedes considerar molinista. ¿Cuáles son esos dos puntos? Uno, los humanos poseen libre albedrío libertarianismo y dos, Dios eternamente posee conocimiento medio. Ahora, Molina, en base a estos dos pilares que él consideraba como bíblicamente derivados, postuló su doctrina sobre la omnisciencia de Dios en su tratado más famoso, que es la Concordia. Ahora, vamos a decir un poco sobre estos dos puntos. ¿Qué es el libertarianismo suave o el libre albedrío libertariano? El libertarianismo es un punto de vista que la gente moralmente responsable es en algún sentido el origen de sus decisiones, y que las circunstancias externas no son la causa determinante final para este agente. Es decir, obviamente estaría en contradicción con lo del compatibilismo, la idea de que el humano es libre y al mismo tiempo está causalmente determinado, como lo definiría Paul Helm, uno de los filósofos calvinistas más prominentes. El libertarianismo sostiene que una persona gobierna sus decisiones, pero esta no es toda la historia. El carácter y o naturaleza determina la gama de decisiones en lugar de una decisión específica en sí. Y eso lo quiero repetir otra vez, porque si bien somos libertarianos, el molinismo por definición es libertariano, sí creemos que la naturaleza humana, sea caída o sea renovada, sí determina algo, pero determina la gama de decisiones, no una decisión específica en sí. Ahora, voy a tomar de este libro que se llama Salvation and Sovereignty, porque es un libro fundamental para saber del molinismo y la soteriología específicamente del molinismo, donde Kitzli describe cinco principios del libertarianismo suave y cada uno de estos, rápidamente, porque se me acaba el tiempo. ¿Cuál es el primero? La responsabilidad última indica el origen último de las decisiones. La Biblia deja en claro que nosotros no somos responsables de nuestros pecados, perdón, somos responsables de nuestros pecados, y Dios es el responsable de nuestra salvación. La responsabilidad última argumenta que nosotros pudimos haber hecho lo contrario con las decisiones que formaron nuestro carácter presente. Nosotros no podemos atribuirle ninguna culpa a Dios de nuestro pecado, de nuestras decisiones, como le diría a alguien que sería hipercalvinista, sino que la responsabilidad última que yace en nosotros por nuestro pecado indica que nosotros somos el origen último de nuestras decisiones. Muy aunado a esto, sería el segundo punto, que es la causalidad de la gente. El ser humano es el origen de sus pecados. De una forma real, cada persona es la fuente y origen de su propia rebelión. Independientemente de cómo entendamos la caída de Adán, que ambos sostenemos, la caída esclavizó la naturaleza humana hacia el pecado. El libertariano cree que Dios puso a Adán en las condiciones donde el pecado era posible, pero Dios no es la causa, autor o determinante del pecado de adoración de fe de Westminster. Ahora, el siguiente punto, y tal vez aquí sí hay algo de diferencia con Diego, es que el libertarianismo también sostiene el principio de posibilidades alternativas. ¿Qué es esto? Que en un punto significativo de una cadena de eventos, la habilidad de escoger o refrenarse de escoger tiene que estar genuinamente disponible. Esto lo vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios 10, 13, cuando Dios dice que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá la vía de escape para que podamos resistirla. Esto básicamente nos está indicando que en el momento en que un cristiano o una persona renovada se hace la tentación, Dios le dice que no puede acusarlo de haberlo puesto o haberlo determinado o causado a caer en la tentación. Porque Dios siempre proveerá la gracia suficiente o la vía de escape, o tomando término filosófico, la posibilidad alternativa de escapar de esa tentación. Entonces, en principios, perdón, en momentos específicos, tenemos la habilidad de escoger al contrario, y nuestra decisión no está determinada ni por Dios o por causas. El siguiente es momentos de la voluntad fijada. Eso parece estar un poco en contradicción con el principio de posibilidades alternativas, porque el molinista libertariano mantiene que siempre tenemos la posibilidad de escoger al contrario, sino solamente en momentos específicos. Y estos momentos específicos son de ciclo retroalimentativo, que nuestro carácter también vuelve a definir nuestras decisiones, y se crea este tipo de ciclo. El último punto, que es un punto en porción entre libertad de responsabilidad en contra de la libertad de integridad. Como bien dijo Diego, la Biblia define en varios puntos lo que realmente significa libertad. Y el libertariano sostiene que si la raza humana está caída, el ser humano por sí mismo no puede buscar a Dios, no puede hacerlo espiritualmente bueno, arrepentirse, encontrar salvación, hacer obras benitorias, nada de esto, está fuera de sus límites. Pero sigue teniendo una libertad de responsabilidad. La libertad de responsabilidad es la habilidad de ser el originador de una decisión, elección o acción. La libertad de responsabilidad surge cuando una decisión, surge una situación que requiere una decisión, y por definición la libertad de responsabilidad es la habilidad de responder. La libertad de integridad es trasladar los valores y deberes morales que uno sostiene, si el cristiano sostiene ya Dios, seguir los diez mandamientos, etc. En los tramos cristianos, la libertad de integridad nos dice que podemos trasladar nuestros principios. Y la Biblia es muy clara en enseñar que en el momento de la caída, en el momento de la rebelión, nosotros perdimos la libertad de integridad, pero seguimos teniendo la libertad de integridad. Ahora, finalmente, porque se me acaba el tiempo. El segundo punto es el conocimiento medio. El molinismo argumenta que Dios, a través del uso de su omnisciencia y por medio de su conocimiento medio, cumple perfectamente su voluntad en criaturas libres. De esta manera, conoce de forma infalible lo que haría cada criatura libre en cualquier tipo de circunstancias que permita la libertad. Es decir, que no sean circunstancias deterministas. Según esta corriente, existen tres momentos lógicos. El conocimiento natural es donde Dios crea desde cualquier mundo que Él pueda crear, como también de todas las verdades necesarias y contingentes. El perfecto conocimiento del mundo que Dios decidió crear, siendo este el resultado de su libre soberanía. Es donde todas las contingencias acerca de mí mismo entran en efecto, ¿no? Y el conocimiento medio, que es el distintivo del molinismo, porque tanto Diego y yo, Molina y Calvino, Molina y Lutero, concordaban que Dios tenía este tipo de conocimiento natural y conocimiento libre. Molina entra en escena diciendo que hay una tercera clase de conocimiento medio. Y lo digo porque lo he escuchado también en internet, no es conocimiento a medias. Se dice medio porque se encuentra, lógicamente, entre los otros dos tipos de conocimiento. Este tipo de conocimiento contiene todos los libros que se harían si fuesen creados en un mundo en particular o en un conjunto de circunstancias en particular. Y esto lo podemos ver en el conocimiento contrafáctico. Y lo podemos ver en 1 Samuel 23, 6 al 14, Jeremías 38, 17 al 18, Juan 18, 36, 1 Corintios 2, algo controversial también es Mateo 11, 20 al 21. Casi se me acaba el tiempo, entonces nada más quiero agradecer a Diego que corroboró algo que yo iba a decir. El molinismo no es una posición soteriológica, es una posición sobre la uniciencia de Dios con aplicaciones soteriológicas y probablemente es ahí donde se centra el debate de hoy y estoy muy contento de estar aquí. Genial, mira, justito se dieron los 10 minutos, buenísimo. Lo que sí, Raúl, abro tu micrófono un instante. No sé si estás teniendo problemas en la red, en internet, porque hubieron partes en donde se entrecortó lo que dijiste. Creo que en sí mismo lo que trataste de decir se entendió absolutamente todo, pero hubieron partes en donde se entrecortaba. Así que yo no sé si podés rechequear ahí cómo está tu conexión a internet. Por otro lado, diciendo a la gente que está del otro lado que ya he tomado apunte acerca de las preguntas que van haciendo. Lo que sí, remarcar una cosa, la mayor parte de las preguntas que están en los comentarios van dirigidas hacia Diego. Hasta el momento solamente recibí una para Raúl. Así que voy a dejar de escribir para Diego y sí voy a empezar a tomar nota, preguntas para Raúl. ¿Está bien? Así que todo aquel que quiera hacer una pregunta para Raúl son las que estoy tomando nota en este momento. Diego, a ver, ¿cómo estás para ahora 10 minutos nuevamente darle una respuesta a la postura de Raúl? Ya, está bien, cuando tú me digas. Perfecto. Entonces, restablecemos ahí el cronómetro, lo ponemos en cero y arrancamos con la respuesta de Diego a la postura de Raúl. Van a ser 10 minutos. Así que arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, ¡va! Ok. Bueno, muchas gracias por lo que has dicho. Bueno, he tenido que tomar apunte de lo que he podido porque, como dice Santiago, en algunas partes no se escuchaba muy bien. Pues bien, nosotros no podemos afirmar que no existe un conocimiento medio en Dios, pero hay que entender bien cuál es el concepto bíblico del conocimiento medio. Los versículos que menciona Raúl son versículos en los cuales Dios conoce qué hubiera sucedido si hubieran pasado otras circunstancias. Ese conocimiento es un conocimiento que incluso nosotros tenemos hasta cierto punto limitado. Como decir, ¿qué pasaría si yo suelto mi lapicero? Va a caer, obviamente. ¿Qué pasaría si yo no hubiera soltado mi lapicero? No hubiera caído. Bueno, el punto importante es que Dios no se basa en ese conocimiento para crear. La Biblia en ningún lugar dice que Dios se base en su conocimiento medio para traer lo que los molinistas llaman actualizar un mundo, traer un mundo a la realidad. Sí hay versículos en los cuales Dios conoce qué hubiera sucedido si las circunstancias hubieran sido distintas. Por supuesto que sí, porque Dios es omnisciente. Pero ese conocimiento per se no garantiza o no explica plenamente por qué Dios hizo algo. Es solamente en virtud de su libertad o de su libre albedrío que Dios crea. Dios no estaba, bueno, y es algo que también los molinistas mantienen, Dios no estaba obligado a crear este mundo. Ahora, ahí viene lo importante, ¿no? Una cosa que se mencionaba era la causalidad de la gente. Nosotros también creemos que el ser humano es responsable por sus decisiones. Por supuesto, porque el hombre posee una potencia del sustrato ontológico que llamamos alma o espíritu y esta potencia se le conoce como voluntad, que llevada al acto es la decisión. Claro que sí. Y es la causalidad de, cuando nosotros tenemos una buena voluntad, hacer un pecado. Pero, si nosotros quisiéramos achacar al calvinismo de que Dios es el autor del mal, incluso en el molinismo se podría, porque el molinismo plantea que Dios orqueza todas las circunstancias para que el hombre peque. Es como que yo diga, yo le voy a dar a una persona, te voy a dar, no sé, un cuchillo para que tú mates, te voy a poner a la persona para que le mates, y te voy a poner todas las circunstancias para que tú puedas hacerlo. Y tú lo vas a hacer libremente, pero yo, conociendo lo que tú vas a hacer, hago todo ello. Entonces, si es que quisiéramos achacar al calvinismo de que Dios es el autor del pecado, lo mismo se podría hacer con el molinismo. Y segundo, es que no explica plenamente el problema del mal, porque aún así no hay una plena satisfacción de por qué Dios crearía un mundo, de todos los mundos posibles, en el cual el mal exista. ¿Cuál sería su propósito desde el punto de vista molinista? Si es solamente preservar el libre albedrío, me parece una explicación muy paupérrima, porque solamente por preservar el libre albedrío creo que no es suficiente. Otra cosa importante que hay que distinguir aquí es el hecho de que cuando nosotros hablamos de las, de, lo tenía acá el otro apunte que hizo, perdón, los contrafácticos, se me fue. Ah, ya, bueno. Este, Dios en sí mismo, si es que nosotros seguimos esa línea de pensamiento, escoge uno de los mundos posibles que son, en última instancia, determinados por el libre arbitrio humano, porque lo que Dios no, Dios no puede controlar las acciones libres de los hombres. Entonces, lo que hace es, en base a su conocimiento medio de lo que ellos harán libremente, lo único que hace es crear circunstancias. Yo tengo serios problemas ahí, porque Dios en ninguna parte de la Biblia aparece escogiendo un mundo posible. Lo que hace Dios es escoger individuos particulares. Romanos 9 dice, a Jacob amé, más es a huevo recibe. Galatas 1, Pablo dice que él fue escogido antes del vientre, de que estuviera en el vientre de su madre. O Jeremías dice, Dios le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. Entonces, siempre Dios escoge individuos particulares, no escoge circunstancias en las que los individuos van a actuar de una u otra forma. Dios no escoge mundos, como lo plantea el molinismo. Dios escoge personas. E incluso la Biblia dice, este versículo lo anoté por acá, que, perdón, Proverbios 20-24 es un pasaje muy concluyente en cuanto a ello. Espero que me dé el tiempo. Proverbios 20-24 dice, de Yahvé son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, podrá el hombre entender su camino? De Yahvé son los pasos del hombre. Y no es el único pasaje. Proverbios 19-21 dice, muchos designios hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Yahvé es el que prevalece. Entonces, como dije, la Biblia claramente expresa de que las decisiones del hombre están también bajo el control de Dios. Eso es algo que nosotros no podemos negar, porque la Biblia lo enseña claramente. Y no, en ninguna parte aparece que Dios las controla a través de un conocimiento medio, solamente con las circunstancias. Porque además las circunstancias no explicarían plenamente el hecho de que uno tome una decisión específica. Y si nosotros vamos a decir que es debido a la voluntad, entonces habría que explicar quién o qué causa esa voluntad. No podemos aceptar expresiones simplistas como que solamente la voluntad por sí misma causa algo. La voluntad es una potencia que se convierte en acto cuando se toma la decisión. ¿Quién o qué otorgó la voluntad? Entonces, me parece que habrían problemas desde el punto de vista bíblico. Yo casi todas las cosas que he afirmado acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana lo he respaldado con versículos bíblicos. Y normalmente, en general, en casi prácticamente todo lo que yo creo, en cuanto a la Biblia lo puedo respaldar con versículos bíblicos. Por eso dije que mi método iba a ser basado en las escrituras y no en especulación, porque como nosotros podemos observar en la Biblia, hay un relato claro de un propósito divino que es inmutable y que se basa únicamente en el ser de Dios y en su voluntad libre, más no en conocimiento previo de acciones que van a realizar agentes individuales. Entonces, creo que es importante partir de ello. Bueno, no quiero aquí adelantar opinión, pero no sé si es el caso de Raúl. He visto muchas personas que, debido a que para poder explicar la existencia de Dios o la resurrección de Jesús, se utilizan argumentos filosóficos o argumentos evidencialistas, históricos. Entonces, esa es la manera de proceder, digamos, cuando una persona no cree para poder preparar el terreno para predicar el Evangelio. Pero cuando estamos hablando de las doctrinas cristianas, nuestra fuente de autoridad es la Biblia, no es la evidencia que puede haber en el mundo. Y lo aclaro porque si nosotros nos quisiéramos solamente ver la evidencia que hay en el mundo, no podríamos darnos cuenta de la providencia divina porque vas a comprender el televisor y veríamos de repente violaciones, maltratos, robos. Y entonces la evidencia parece, digo, parece no mostrar que Dios está en control de todas las cosas porque Dios es absolutamente bueno. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Y en la palabra de Dios claramente se explica que Dios controla todas esas situaciones. Y es por eso que nosotros oramos. Cuando nosotros oramos decimos, Señor, por favor, hace esto o lo otro, porque entendemos que Dios controla todas las circunstancias. Entonces, no podemos pretender basarnos en evidencia externa o en razonamiento externo, sino ver lo que la Biblia enseña y a partir de ella adoptar una creencia. Me parece que el molinismo no es bíblico. A pesar de que parecería muy coherente, ciertamente he señalado algunas de las cosas que también no son tan coherentes dentro del molinismo, pero parece muy coherente. Pero el punto de vista es, o lo que nosotros debemos preguntarnos aquí, es si es bíblico. No sé si hay algunos versículos que mencionen que Dios conoce los contrafácticos. Eso es obvio, que Dios va a conocer los contrafácticos, por supuesto. La pregunta es, ¿es eso lo que motivó a Dios a actualizar un mundo, el mundo en el cual nosotros estamos? Creo que la Biblia no responde afirmativamente a esa pregunta. Perdón, como no tengo reloj, ¿cuánto tiempo me queda? Un minuto y medio. Un minuto y medio. Genial. Entonces, gracias a todos por sus preguntas. Lamento decirles que no puedo verlas en este momento, pero ya Santiago las estará leyendo. Y, bueno, en última instancia, creo que lo que yo animo, y lo dije en la entrevista previa, es, ¿cuándo nosotros vamos a adoptar una posición? Tratar de que sea lo más bíblica posible. Basarnos en la Biblia como nuestra fuente de autoridad. Porque es eso lo que nosotros vemos, ¿no? La Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para dar, y cuál es su fin, que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Primero, Pedro lo dice, que nosotros, que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, es por eso que los reformadores utilizaban el término sola scriptura, ¿no? La Biblia como principal fuente. No creo que eso actúen de medio de leer algunos otros autores o pastores y maestros, porque Dios también los ha preparado para poder guiar a su iglesia. Pero ellos van a guiar, no van a traer nuevas revelaciones. Bueno, y ya en la siguiente parte supongo que continuaré expandiéndome quizás en algunos detalles. Gracias. A ver, muy bien. Genial, se escuchó perfecto, así que buenísimo. Muchísimas gracias, Diego, por la respuesta. Estoy acá, como ustedes podrán ver, anote y anote, porque hay un montón de preguntas. Empezaron a llegar las preguntas para Raúl, son muy interesantes. Así que, buenísimo. Diego, no te hagas problema, porque acá estoy leyendo comentario por comentario. Y tenemos más de 220 comentarios. ¿Está bien? Más de 220 comentarios. Tenemos más de 200 personas en línea en este momento. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que nos están haciendo el aguante del otro lado, porque los comentarios están todos bajo el marco del respeto y eso es buenísimo. Así que muchísimas gracias. Raúl, ¿estamos ahí listos? Sí, listo, Santiago, ¿me puedes escuchar? Ahora te escucho perfecto. Como seguramente habrás visto, muchos de los comentarios también hicieron alusión a que en parte se entrecortaba justo tu presentación. Así que, esperemos que esta vez pueda funcionar el audio de forma más fluida. ¿Estás listo entonces vos? Claro. Perfecto. Bueno, entonces, arranca Raúl en 5, 4, 3, 2, 1, va. Bueno, primero quisiera abordar el video de Diego acerca de que la Biblia tiene que ser nuestra máxima autoridad en materia de fe. Estoy completamente de acuerdo. En un video Diego dice que las presuposiciones del calvinismo es que la Biblia es la palabra de Dios, máxima autoridad en materia de fe y práctica, que Dios es incomprensible, que Dios es soberano y que Dios hace todas las cosas para su gloria. Esto me parece muy interesante que lo menciona, porque al menos en este video lo presenta como las presuposiciones del calvinismo, cuando la verdad es que estas presuposiciones las comparten al menos todos los reformados, arbinianos, molinistas y calvinistas. No me parece que esto sea exclusivo del calvinismo. Y menciona también Diego acerca de que el molinismo tiene sustento bíblico. Bueno, quisiera explicar que esto es un hombre de paja muy común, porque Molina en su concordia comprende siete volúmenes. El único que se ha traducido al inglés es el volumen 4, que es donde habla sobre el conocimiento medio y la aplicación de Molina del conocimiento medio hacia la providencia, la sotirología y todo lo demás. Pero, de hecho, Kirk MacGregor, que es este libro de la vida y obra de Luis de Molina, de Kirk MacGregor, él recopila nueve proposiciones de Molina que explica en su primer tratado, en la primera parte de la concordia. Este primer tratado trata exclusivamente con la escritura y habla de la institución bíblica que Molina toma para deducir nueve proposiciones. Rápidamente, esas nuevas proposiciones. Dios es soberano y Dios controla todas las cosas. Dos, hay una elección individual para cada persona para salvación. Tres, la depravación es total o radical, completamente en la naturaleza del hombre. Cuatro, hay una seguridad eterna, o lo que el calvinista llamaría perseverancia de los santos. Cinco, la salvación es un acto monergista. Seis, los humanos creados en la imagen de Dios tienen libertad libertariana. Siete, Dios desea la salvación de todos. Ocho, Jesús murió por todos. Y nueve, la gracia previniente. Entonces, estos nueve tratados, Molina los deduce bíblicamente. Lamentablemente, lamentablemente, tal vez en, no sé si en español, pero en inglés, al menos no se han traducido. Y es parte de esta mala concepción del molinismo. Ahora, en la presentación de Diego, básicamente estoy de acuerdo con todo lo que dice, a excepción de ciertos puntos que dice que el calvinista cree, obviamente, en la libertad compatibilista. Y que la soberanía significa que Dios tiene un control absoluto sobre todas las criaturas. Esto estoy de acuerdo, pero después, Diego, Dios ha determinado todo. O tal vez lo malentendí, pero eso escuché que Dios lo determinó todo. Eso, al menos, el molinista sí lo niega, porque el molinista, obviamente, cree que es Dios. En la forma en que lo definí en mi primera exposición. Entonces, básicamente estoy de acuerdo casi con todo. Dios tiene una voluntad agradable y perfecta. Dios cumple sus designios en su voluntad. La historia de José, cómo Dios usó el mal de sus hermanos para traerlo a bien, producir bien. La salvación es una obra monergista. Ahora, básicamente estoy de acuerdo con todo. Entonces, la cuestión aquí es, y que me parece muy interesante, es que Diego menciona que la Biblia no menciona que Dios utilizó su conocimiento medio para crear el mundo, para, como lo diría, un término filosófico actualizar, ¿no? Pero me parece muy interesante porque Diego lo sitúa solamente en la voluntad de Dios. Aquí me parece algo muy importante porque ni siquiera algunos reformados no están de acuerdo con él. John Frame, que es un teólogo reformado, dice que Dios no crea o decreta el mundo en un estado, no creo que Diego crea eso. Dios decreta, obviamente, de acuerdo con lo que él desea hacer, pero no lo hace en un estado de ignorancia en donde ignora las posibilidades, los mundos posibles, todo eso. Ahora, también, regresando a un punto que también estaba tocando acerca de la autoridad de la Biblia y todo eso. El molinismo, obviamente y popularmente, es dado a la filosofía. ¿Por qué? Porque Molina, Craig, Plantinga, MacGregor, Keithley, que son los expositores máximos del molinismo, o los actuales al menos, con excepción de Molina, son filósofos. Entonces, obviamente, trae un trasfondo filosófico muy sólido. Lo que dice Diego es que no debemos de buscar solamente la coherencia, la coherencia filosófica, sino que también este biblio. Eso lo entiendo, pero quisiera decir también que, al menos, yo no encuentro en la Biblia la palabra Trinidad, no la he buscado, no encuentro la definición de lo que es una persona, no encuentro lo que es la definición de la unión hipostástica. Estos tipos de términos, este tipo de conceptos filosóficos que se traen hacia las doctrinas de la Escritura, es simplemente para dar coherencia a todo lo que la Biblia revela. Molina entendió que Dios es soberano, Dios escoge individuos, Dios controla todo, nada hasta fuera de su control, nada lo sorprende. Sin embargo, Molina también encontró en la Biblia que el ser humano es responsable, es libre y que hay ocasiones en donde puede escoger al contrario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo damos sentido a esto? Es lo que se conoce como teología sistemática. Tomamos toda la información bíblica y buscamos darle una coherencia, porque sabemos, de hecho, lo que me parece muy interesante, vuelvo al punto, la postura de que la Biblia es la única fuente de autoridad, y la máxima fuente de doctrina, la que nos debe regir como iglesia, no es exclusiva del calvinismo. Molina, de hecho, enfatizaba constantemente en contra de Lutero y Calvino, que decían poner a la Escritura en contradicción al situar los textos que hablan sobre la providencia, que hablan sobre el control absoluto de Dios, sobre todas las cosas. Ellos ponían eso, los ponían encima de los textos que hablaban sobre la libertad. Entonces, Molina decía, no, es que no se pueda hacer eso, no debemos de someter una Escritura a otra Escritura, debemos dejar que... estén en contra y buscar... Ahora, estoy de acuerdo. Tal vez no tengamos todas las respuestas, tal vez no tengamos la doctrina perfecta o la manera más de responder esta... esta tensión. Pero igual lo tenemos para la doctrina de la Trinidad, ¿no? Todos los tres aquí y todos creemos que hay un solo Dios que existe en tres personas. Ahora, por más estudios, ejes y filosofía, finalmente va a llegar un punto en donde estemos ignorados de esto y tengamos que apelar al misterio. Y está bien, no digo que esté mal, pero el Molinismo es eso, busca estrechar lo máximo que podamos, cómo entendemos la Biblia, cómo, qué nos revela la Biblia más bien, y lo que vemos afuera, nuestras capacidades y todo lo demás, y busca explicarlo. Ahora, tal vez estemos equivocados, tal vez no se acta en todos los sentidos, pero yo al menos la que más le da sentido a la Biblia, la Biblia filosófica tiene, y, pues, apelar al misterio, sí se apela al misterio, en su libro dice, esto se deja al misterio, pero, si podemos buscar una postura que al menos no contradiga lo que enseña la escritura, se pueda deducir de la escritura, que es lo principal, que sea filosóficamente coherente, creo que es una postura viable y que podemos seguir. En el momento de las circunstancias, bueno, esto es cierto, pero esto es parte de un malentendido cuando se refiere a lo que son los mundos posibles, que enfáticamente involucra todas las situaciones, incluyendo al individuo, no solo a las circunstancias. ¿Y quién da la voluntad? Pregunta a Diego. Un poquito más, pero al final, molinista te diría que el origen de la voluntad y de la decisión en el ser humano sería el propio ser humano y no Dios, o no una causa externa, o interna, como lo diría el compatibilismo. ¿Y quién ya? Por aquí ya. Bien, buenísimo. Sobran cinco segundos nada más. Así que, buenísimo. Muchísimas gracias, Raúl. Raúl, lamentablemente el problema del audio continúa. Hay veces en donde se te corta el audio, desconozco el por qué. Pero bueno, calculo de que ahora en el momento de preguntas y respuestas, como es algo en donde pueden interactuar ambos, si en algún momento se entrecorta lo que Raúl está diciendo, Diego va a poder decirle de que vuelva a repetir, ¿no es cierto? Porque quizás no se le entendió muy bien lo que haya querido decir. Es decir, particularmente yo creo de que la idea en sí de Raúl se ha entendido, aunque en parte se ha entrecortado. Y creo que es específicamente por la señal de internet de él. Así que, bueno, les agradezco, les agradezco a ambos. Gracias por las casi 300 preguntas, opiniones, comentarios que están habiendo. Son un montón. Estamos con un montón de gente conectada, casi 200 personas conectadas en vivo, 170 en este momento. Así que muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la segunda parte del debate. ¿De qué se trata esta segunda parte del debate? Bueno, la idea es que los chicos puedan hacerse preguntas entre ellos, ¿está bien? De la misma manera que arrancamos este debate con Diego, exponiendo en primer lugar, le vamos a pedir a Diego que la primera pregunta sea por parte de él, hacia Raúl. Una vez finalizada esa pregunta, ¿no es cierto? Va a ser Raúl el que le pregunte a Diego. Así, cinco veces, cinco preguntas. Yo por lo pronto ya he separado las cinco preguntas para Diego y las cinco preguntas para Raúl de parte del público. Hay gente que sigue preguntando, quiero decirles otra cosa, que de las preguntas que he seleccionado del público, muchas se repetían, ¿está bien? Entonces, por eso es que hay algunas que no las he seleccionado. Y como siguieron mandando preguntas para Diego, yo no pude anotar más, ¿está bien? Entonces, espero que me sepan entender. Si no, nos vamos a quedar hasta mañana acá charlando. Bueno, a ver, vamos a habilitar los micrófonos de los chicos. A ver, ahí estamos habilitando el de Diego. Estamos habilitando el de Raúl. Y la idea es que Diego comience con una pregunta. Así que, Diego, cuando quieras, y quiero, ¿cómo es? Decir algo. Se habilita también la posibilidad de siempre y cuando sea en torno al mismo tema, que haya un intercambio de opiniones. ¿Está bien? Siempre, no pisándose el uno con el otro, porque como esto es una conexión de internet, quizás no se llega a entender para la gente que está del otro lado. Ahora, no vale repreguntar con respecto a cuestiones que tengan que ver con otra pregunta, fuera del tema de la pregunta central que se ha hecho a quien le tocaba, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede, sí se puede, puede haber un ida y vuelta, pero siempre en torno a la misma pregunta que se ha generado. ¿Está bien? Así que arranca Diego nomás. Ya, bueno, excelente. Primero que nada, quiero agradecer el hecho de que hayas visitado mi canal. El video en el cual yo hago, yo digo eso es en lo que tú mencionas, ¿no? Lo de los presupuestos del calvinismo es una introducción. En 45 minutos acabo el video, yo no puedo abordar todo lo que el calvinismo enseña, porque es un sistema bastante largo. Calvino hizo mucho aporte a la iglesia y el calvinismo se siguió desarrollando. Entonces, la introducción es muy corta, entonces no pude explicar ciertos detalles. Quería preguntarte, primero que nada, bueno, mi primera pregunta es, como no puedo repreguntar, tendré que esperar a la segunda pregunta de por qué te hago esta pregunta. Es, ¿cuál es el concepto calvinista de libertad? Por favor, y quiero, para poder anotarlo, desde el punto de vista molinista, ¿qué cosa es la libertad? ¿Cómo se define la libertad? ¿La libertad en el molinismo o en el calvinismo? ¿En el molinismo? ¿En el molinismo? ¿Cómo defines la libertad? ¿Cómo defines la libertad? O sea, ¿cómo? En este caso, yo al menos me suscribo a lo que es el libertarianismo suave. Entonces, cuando yo escucho libertad, cuando yo hablo de libertad, hablo de tres condiciones que Eleanor Stumpf habla, filósofa, creo que es católica de Estados Unidos. Y básicamente, el punto sería, ¿una gente actúa con libre albedrío o es moralmente responsable por una acción únicamente si su propio intelecto y voluntad son las causas únicas y finales de su acción? Sería el... Perdón, el propio intrés. Y voluntad, el propio intelecto son las causas únicas y finales de su acción. Únicas y finales. Ok, excelente. Ya, ese sería entonces el concepto de libertad. O sea, un agente libre cuando su propio intelecto y voluntad son las causas únicas y finales de su acción. Ese es el concepto molinista de libertad. ¿Correcto? No sería... Molinista en sí sería libertariano, pero el molinista, por definición, es libertariano. Entonces, sí. Ahora hay que entender que esto no excluye factores externos, razones internas, propósitos, deseos. el molinista afirma que todos estos factores, por ser redundante, son factores, pero no son causas de tu decisión. Ya, ok, entiendo. Bueno, quisiera hacer otra pregunta, pero tengo que esperar a mi siguiente turno, así que ahí te voy a hacer la otra pregunta. Bueno, vamos con Raúl, a ver. En tu comentario, y lo mencioné también, dices que la Biblia no menciona que Dios usa un conocimiento medio para escoger y crear el mundo, ¿no? Mencionas que Dios lo hace por puramente, lo hace por pura voluntad, ¿no? Entonces, ¿estarías de acuerdo con John Frame, que es reformado también, en decir que Dios no decreta en un estado de ignorancia, que Dios sabe y conoce todas estas contingencias, mundos posibles, etcétera, etcétera? Sí. Definitivamente, Dios es omnisciente. Él conoce todo desde la eternidad. Decir que no sería antibíblico. Lo que yo iba más bien es a la causa de por qué Dios crea, o sea, ¿en qué se basa? Él. Entonces, a eso me refería. No digo que Dios, como decirlo, no conozca y solamente lo crea. O sea, ¿qué motivó a Dios? Entonces, la Biblia es clara y Apocalipsis 4 lo dice, ¿no? dan gloria a Dios los seres que están ahí en el cielo? Y dice, porque por tu voluntad, hablando del cielo, de los cielos, de la tierra, dice, porque por tu voluntad existen y fueron creados. Entonces, fue por un acto libre de su voluntad. Obviamente, yo creo que no lo hizo en un estado de ignorancia. Sí, está bien. Sí, concuerdo con esa afirmación. Claro, porque, bueno, nada más para hacer un poquito de follow-up, porque Molina estaría de acuerdo contigo. Molina estaría completamente de acuerdo en que Dios escoge de acuerdo a su voluntad, pero en uso de conocimiento medio, ¿no? Porque a lo mejor aquí, este, Craig, William Lane Craig, de parte un poco de Molina afirmando lo que, digo, podríamos desviarnos, no quiero desviar el tema, pero Craig parte afirmando lo que es la doctrina de la depravación trans, condenación transmundial. Molina diría que esta doctrina es falsa, que cualquier ser humano puede existir una circunstancia en donde Dios lo salva, Dios lo redime. Craig negaría eso, si apoya esa doctrina, pero Molina estaría de acuerdo en decir que Dios es soberano y escoge por pura voluntad a quien sería salvo y a quien sería condenado. Creo que ahí, tú estarías de acuerdo con Molina en ese sentido. Ya. Bueno, en cierta parte, pero creo que el problema esencial es, digamos, yo creo que Dios tiene el conocimiento, pero o sea, ¿qué y en virtud de qué? Él logra su propósito. Yo creo que el decir de que Dios solamente pone la circunstancia, y que lo mencioné en un comentario, solo pone la circunstancia para que la persona actúe, me parece muy limitado, porque hay versículos que claramente, y mencioné uno que está en Proverbs 24, uno de los 19, donde claramente Dios controla incluso la voluntad. Nosotros vemos en el caso del Éxodo, que dice que Dios endurece el corazón del faraón. Entonces, Dios es el que endurece el corazón del faraón. Previo, porque algunos dicen, no, pero primero el faraón había endurecido su corazón. Dios lo hace en Éxodo 8, endurece el corazón, dice que va a endurecer el corazón del faraón, y luego menciona que Dios lo endureció, y al final, dice que el faraón endureció su corazón. Entonces, pienso que es importante entender que Dios es el que está actuando, y mediante su providencia, controlando absolutamente todo, no solamente circunstancias externas, pero bueno, sería desviarnos. Mi primera pregunta, yo te hice, no sé si puedo pasar ya a la segunda pregunta. Ok. ¿No querés decir más nada con respecto a lo que dijo Diego ahora? Bueno, yo, podemos seguir dialogando. Ok. Ok, en mi pregunta, yo te pedía que tú me definieras la libertad, y me dices que la libertad es cuando el propio intelecto y la voluntad son las causas únicas y finales de tu acción. Entonces, yo pregunto, ¿qué haces con estos versículos en donde se menciona claramente que Dios es el que causó ciertas circunstancias, como por ejemplo lo que te acabo de decir, que Dios endurece el corazón del faraón? O, el hecho más importante, creo que los, me gustaría que, ¿cómo explicarías estos dos pasajes? Solamente voy a usar dos pasajes. El primer pasaje se encuentra en Hechos capítulo 2. Perdón, en Hechos 4, en Hechos 4 está orando la iglesia y ellos le dicen, ¿no? Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Por qué? Hechos 4, 27, perdón, por la demora, Hechos 4, 27, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio, están hablando de la mano y el designio de Dios, predestinaron que sucediera. O sea, ¿qué fue la causa de lo que había sucedido? Aquí se atribuye a la mano y el designio que Dios había predestinado. ¿Por qué? ¿O vas a dar el siguiente versículo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú, la causa, tú me dices que el intelecto y la voluntad humana serían las causas únicas y finales de su acción? Estoy tomando tu definición. ¿Cómo armonizarías con que en este caso vemos, ciertamente es la causa como Herodes, Poncio Pilato, pero también la causa en Dios? Claro. La cuestión aquí es que se está presuponiendo el compatibilismo, se está presuponiendo que el compatibilismo es algo cierto, cuando el libertarianismo no tiene ningún problema en afirmar la soberanía de Dios. Como mencionaba al inicio, Molina estaría completamente de acuerdo contigo cuando dices que Dios controla todas las cosas y es soberano sobre todas las cosas. Esto no sucedió porque lo tomó a Dios por sorpresa, porque Dios no sabía o algo así. Molina diría con respecto a este versículo es que en efecto el propósito de Dios era que Cristo fuera crucificado para poder producir la redención de la humanidad, ¿no? Molina diría que Dios sabía cómo Herodes, Poncio Pilato y todo el resto de la corte romana actuaría libremente en esta situación si Dios los pusiera en tales circunstancias entonces Dios al actualizar o hacer real estas circunstancias y poniéndolos en ellas ellos libremente harían lo que Dios quería que harían. En este sentido estoy creo que un poco de acuerdo con Daniel Caballero que recientemente tuvimos una discusión por ahí en Facebook en donde él dice que también adopta una postura providencial calvinista-molinista en donde dice que Dios sabe cómo actuaría cada persona y Dios al poner las personas en ellas ellas actuarían como él quería que hicieran. Tal vez yo modificaría un poquito sus palabras pero básicamente sería lo mismo. Ya, bueno dos y hasta tres cosas. Número uno yo no he presupuesto el compatibilismo te he pedido a ti que me expliques el pasaje donde claramente se ve a Dios como causa y sin embargo tú dices de acuerdo a tu propia definición que para que un ser sea libre debe ser el propio intelecto y voluntad como causas únicas. Segundo y muy importante más bien tú presupones algo distinto a lo que el pasaje dice. Aquí no habla solamente del previo conocimiento de Dios el pasaje es claro en decir por cuanto tu mano y tu designio predestinaron el griego es prorizo es determinar de antemano no es solamente un conocimiento previo no es hay versículos que hablan del proginosco de Dios en la palabra griega proginosco es presencia previo conocimiento pero este versículo no utiliza proginosco que es conocimiento previo habla de un plan determinado y tercero bueno Daniel Caballero es alguien a quien yo conozco y él no es molinista pero tratemos o sea te pediría en ese debate tratemos de enfocarnos básicamente en esa interacción que estamos teniendo y no se trata de repente otras personas ajenas al debate esas son las tres cosas que quería mencionar en cuanto a lo que en cuanto a lo que dijiste Raúl ¿vas a pasar con tu siguiente pregunta? Sí nada más quisiera comentar también lo que pasa es que yo entiendo que no estás presuponiendo el compatibilismo la cuestión es que cuando yo digo que la causa única y final de la decisión estoy hablando meramente de la decisión no del resultado Dios obviamente está en control de toda la historia de la humanidad él ha determinado el principio hasta el fin pero eso no lo hace la causa o el autor de nuestras propias decisiones o evoluciones que es a lo que yo me refería con causa única y final de nuestras propias decisiones de ser así creo que de ser así que Dios es la causa de nuestras propias decisiones y las decisiones de Herodes y Pilato creo que entramos en un problema ya cuando empezamos a buscar respuestas al problema del mal porque vamos a atribuir la causa a Dios entonces bueno yo me imagino que tú como calvinista ya has de saber la acusación hacia el calvinismo de que Dios es la causa del mal o se reduce a la causa del mal por el momento yo no estoy haciendo esa objeción pero planteando como tú me lo estás diciendo de que Dios es la causa también de Herodes y Pilato crucificando a Jesús yo diría que el verso no enseña eso que Dios es la causa de sus voluntades lo que yo me refería cuando dije libertarianismo es que ellos son la causa única y final de su propia volición quisiera hacer una pregunta pero te toca a ti preguntar así que voy a esperar que tú preguntes y en la siguiente ya te haré la pregunta que está bien entonces vamos por la segunda pregunta de Raúl Jaramillo por otro lado quiero decirle a la gente que está del otro lado gracias por estar ahí están en contacto quisiera hacer mención a que como bien decía Raúl mucho material molinista no hay en español y quisiera comentarles de que Kerigma publicaciones Kerigma ha comenzado un trabajo ¿no es cierto? en donde está pidiendo la colaboración de personas que quieran ayudar a la traducción de el material de bueno material molinista ¿no es cierto? y esta colaboración es con algún tipo de donación y demás así que todo aquel que quiera contribuir a la causa para que pese a que uno sea molinista o no porque de hecho quien es el director general de publicaciones Kerigma es calvinista él promueve mucho material de diferentes visiones y demás para que nosotros podamos bueno leer a gusto ¿no es cierto? y sacar nuestras propias conclusiones así que si vos querés contribuir a esta causa comunicate ahí con publicaciones Kerigma Raúl perdón por la interrupción pero si no me iba a olvidar sí tu siguiente pregunta sí yo quería preguntar ¿cómo Daniel entendería el conocimiento de Dios ah perdón Diego no sé por qué te estoy diciendo Daniel Diego entendería el conocimiento de Dios en 1 Samuel 23 6 al 14 23 23 ¿no? sí 23 6 al 14 en este dice rápidamente porque sé que no tenemos mucho tiempo para seguir con las preguntas y aconteció cuando Abiatar hijo de Amilek huyó siguiendo David a Keila descendió con el efod en su mano y fue dado aviso Saúl que David había venido a Keila entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado de mi mano pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras y convocó Saúl a todo el pueblo y a la batalla para descender a Keila y a poner en sitio a David y a sus hombres más entendiendo que David entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él dijo que Abiatar sacerdote dijo Abiatar sacerdote trae el efod y dijo David Jehová Dios de Israel tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía me entregarán los vecinos de Keila en sus manos descenderá Saúl como había oído tu siervo Jehová Dios de Israel te ruego que lo declares tu siervo y Jehová dijo si descenderá y bueno eventualmente este David escapa de Keila y lo que Dios habla en manera contrafáctica no sucede ¿creeías tú que esto habla de una contingencia en la libertad humana? como lo dije en mi exposición o sea estos versículos lo único que nos enseñan es que Dios conoce que hubiera sucedido en otras circunstancias o sea que no no tengo ningún problema en aceptar ello o sea que Dios conoce que hubiera sucedido en otras circunstancias por supuesto que sí o sea Dios conoce por ejemplo que hubiera pasado si es que yo hubiera nacido en otro sitio en este mismo caso y no es el único hay varios pasajes en los cuales por ejemplo el caso de Jesús hablando de Sodoma perdón de Tiro y Sidón que hace rato se hubieran arrepentido o el caso de Pablo en Primera de Corintios que dice no si hubieran conocido esa sabiduría no hubieran entregado al Hijo de Dios hay varios pasajes que demuestran ciertamente que Dios conoce estas posibilidades que son llamados los contrafácticos claro que sí Dios conoce su conocimiento es infinito conoce no solamente lo que voy a hacer sino lo que podría hacer no tengo problema en admitirlo ahora creo que esto es un subconjunto de su conocimiento natural no es necesario no es necesario como conocimiento medio claro creo que la noción de conocimiento medio como algo distinto y aparte que depende de la libertad de las criaturas no se ajusta a la narrativa bíblica en general o al concepto que siempre ha mantenido la iglesia con respecto al conocimiento de Dios tenemos que hay un conocimiento natural y un conocimiento libre y Dios por su propia naturaleza conoce las posibilidades como tú mismo lo dijiste y esta de aquí sería una posibilidad que él conoce y maneja sobre la cual también tiene un control absoluto el punto es cuando él crea cuando él actualiza un mundo no es ello en lo cual se basa y es el punto el punto en el cual se basa es solamente su voluntad lo hace por digamos que el que actúa ahí sería un conocimiento quiero ser cuidadoso con mis palabras el conocimiento libre de Dios por el cual él decreta y él sabe cómo nacer las cosas entonces conocía las posibilidades por supuesto que sí si no lo hubiera conocido no sería ni Dios bueno la cuestión aquí es que creo que hay una confusión porque obviamente es una posibilidad pero ya implica que la misma pregunta de David ya implica que era posible lo que David quiere saber es si Saúl perdón si las personas de Keilah lo entregarían no era si no era si era posible que lo entregarían pero si lo entregarían y es la cuestión de donde Molina saca que lo que harían las personas y lo que es posible que harían los de Keilah es algo conceptualmente diferente y es por eso que Molina divide entonces el conocimiento natural del conocimiento perdón si el conocimiento natural del conocimiento medio porque si bien todos sabemos que era posible que las personas de Keilah entregaran a David Dios era el único que sabía que las personas de Keilah entregarían a David y siendo que en base a las circunstancias determinadas si en base a las circunstancias en las que se pusieron claro que bueno al VI tal vez estemos un poco de acuerdo tú y yo pero la diferencia es que y creo no sé a lo mejor estoy presuponiendo que el calvinista diría o el compatibilista al menos diría que las condiciones anteriores y la cadena de eventos anteriores determinan el resultado mientras el molinista o libertariano diría que si bien la situación las circunstancias externas e internas si bien forman factores que implican que llegan a ese resultado no son la causa final de la decisión de la persona entonces a lo mejor ahí estaríamos en desacuerdo desacuerdo tú y yo bueno este ya quisiera pasar a mi siguiente pregunta ¿nos puedo? estoy tercera cuarta tercera ok este y aquí viene solamente puedo hacer una ya tengo dos preguntas en mente felizmente me quedan dos preguntas ya la primera es ¿cuál es la causa de la voluntad del hombre en el caso del hombre cuál es la causa de la voluntad no es la decisión sino de la voluntad que el hombre tenga la voluntad cuál es la causa el propio hombre dado a su la imagen de Dios que posee en sí mismo de manera que el hombre tiene libertad plena para poder actuar y está solamente autodeterminado ¿correcto? no porque define una plena define la capacidad de actuar plena o sea la libertad de escoger entre esta gama de opciones que tú decías hay una gama de opciones que le son dadas y él escoge en virtud únicamente de su voluntad correcto puede tener razones externas para elegir sí pero él sería su en determinadas situaciones él sería la última causa de su decisión hago una pregunta entonces basándonos en ese concepto porque estamos hablando del concepto que determina la voluntad ¿cómo me explicarías proverbios fue un versículo que cité hace un rato ah lo tenía que apuntar ya lo tenés un momentito por favor solamente un ratito mientras tanto agradezco a las personas que están del otro lado por hacernos el aguante llevamos casi 400 comentarios así que muchísimas gracias a todos sí Diego proverbios 16 9 el corazón del hombre traza su camino pero Yahvé establece sus pasos ese es un versículo que no leí porque el otro sí lo había mencionado por eso que no lo quería volver a mencionar el proverbio 20 24 que decía el Yahvé son los pasos del hombre por ejemplo el proverbio 19 21 que decía de que muchos designios hay en el corazón del hombre pero el propósito de Yahvé es el que prevalece o sea en estos versículos yo entiendo que no que los actos o digamos el hecho de pasar de la voluntad no es plena la causa de la voluntad no es solamente el hombre por decirlo así no es únicamente el hombre ¿cómo lo explicaría? ¿puedes repetirme el pasaje? ¿proverbios qué? ah ya te voy a decir los versículos porque ya cerré mi biblia son tres versículos que he mencionado son proverbios 16 eh proverbios 16 9 proverbios 19 21 y proverbios 20 24 hay algunos otros que están en los salmos o bueno creo que hay por ejemplo el pasaje romano 9 u otros pero me parece que como han sido muy son ya muy este son más conocidos y son más este citados ¿no? normalmente pero en ese pasaje ¿cómo tú harías que realmente solamente la voluntad humana causara o determinara o perdón que el ser que el individuo le ha causado su voluntad ah bueno para empezar quisiera enfatizar que pues el libro de proverbios no es un libro este meramente sistemático es este de proverbios precisamente pero por ejemplo 16 9 el corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos entendiendo asumiendo que la segunda parte más Jehová endereza sus pasos o establece su camino como también se diría ¿no? creo que es completamente compatible con el con el con el molinismo porque si bien la primera parte dice el corazón del hombre piensa su camino en él está el origen de sus propios pensamientos su propia voluntad su propio deseo y esto y Dios es el que se encarga de establecer si se encuentra en ciertas circunstancias en donde Dios en donde la persona hará libremente lo que Dios quiere que haga o si no lo creará en esas circunstancias entonces precisamente podemos encontrar esto junto con Hechos 4 27 que se está haciendo hace un momento en el corazón de Pilato y el resto del Sanedrín Judío en su corazón estaba crucificar a Jesús crucificar al Salvador y Dios estableció sus designios de acuerdo con su propia voluntad estableció que ellos se encontraran en las circunstancias en donde Dios estableció que cumplieron su voluntad que hicieron lo que ellos la abolición que ellos tenían entonces creo que es completamente compatible con el molinismo decir que en el corazón se forma la voluntad en cierto sentido y que Dios se encarga de establecer si esa voluntad se cumple o no Dios es perfectamente soberano claro solamente que en ningún pasaje de lo que he mencionado Dios habla de las circunstancias no menciona la palabra circunstancias en ninguno de ellos ni ningún sinónimo de eso claro porque la Biblia no es un libro de teología sistemática claro o sea digamos que tú estás agregando a lo que el pasaje dice para poder darle un mejor entendimiento que en realidad el control no es directamente no es directo sino solamente un control meramente circunstancial algo que estoy intentando remover la idea determinista que se ha implantado sobre la Biblia quiero que la Biblia habla por sí misma y interpretarla de acuerdo a todo lo que vemos en ella no solamente tomar un cierto pasaje y decir esto enseña determinismo esto enseña que Dios determina absolutamente todas las cosas en el sentido causal porque pues es algo que debemos de hacer de hecho por ejemplo en segunda de crónicas 18-20 Dios le pregunta hace una pregunta parecería que está demostrando ignorancia pero obviamente lo interpretamos en el contexto intentamos darle sentido a ese pasaje de acuerdo al resto de la escritura que por ejemplo Jesús nos dice que él sabía todas las cosas entonces creo que tomar el versículo en contexto e intentar darle coherencia de acuerdo al resto de la escritura no es algo malo no por supuesto que no yo creo que está bien utilizar el contexto pero pienso que en tu argumentación tú no has utilizado el contexto del pasaje solamente has dicho a pesar que el pasaje no dice que Dios tiene control de las circunstancias tú has agregado ello a los pasajes para dar como tú dices no remover el determinismo y buscar que digamos para que el pasaje armonice con una visión molinista entonces es necesario agregar algo que el pasaje no dice que es que Dios controla las circunstancias no es para darle coherencia con la versión molinista es para que dejar que la Biblia hable por sí misma en un todo en un todo y también es importante quiero lidiar con eso también cuando una persona dice que Dios pone a una persona en ciertas circunstancias está hablando de lo que es contrafácticos de la libertad de la criatura ahora esto implica todo toda proposición anterior al evento incluyendo obviamente por ejemplo si uno dice Dios conoce si Pedro libremente negaría a Cristo tres veces antes de su crucifixión si Dios lo pusiera en esas circunstancias cuando una persona habla de esas circunstancias o ese mundo posible involucra todo desde el decreto de Dios desde el decreto de que Pedro naciera desde que Pedro conociera a Cristo desde que Cristo llamara a Pedro el movimiento interno del Espíritu Santo en Pedro no es meramente circunstancial abarca todo el espectro antes de ese punto en donde Pedro se encontraba igual manera en la persona que dispone en su corazón pero Dios endereza sus pasos claro entonces la voluntad del hombre depende únicamente de él volitivamente el origen de la decisión de una persona en ciertas circunstancias depende de él únicamente claro obviamente eso con el fin de poder preservar la responsabilidad humana claro porque creemos que la Biblia enseña que el hombre es responsable y libre en ciertas circunstancias y Dios no controla directamente eso sino que lo que controla son todo el mundo gracias ya a ver a ver a ver a quien como es le tocaba preguntar ahora a Raúl si yo no me equivoco ¿verdad? a Raúl le toca bueno quisiera hacer dos preguntas una muy rápida para que me daría origen a mi siguiente a mi siguiente pregunta ¿tú crees que Gordon H. Clark es sería calvinista o hipercalvinista? no no te llegué a escuchar ¿quién? ¿considerías que Gordon H. Clark sería calvinista o hipercalvinista? no lo conozco no podría decir aunque le he ido de él así que no podría determinar si es calvinista o no no sé ok no pero lo que pasa es que él tiene una cita nada más que él creo que he leído una defensa que él hace acerca del problema del mal Clark ¿no? él escribe sí sí he leído pero de él pero solamente leí ello así que como no conozco en extenso su trabajo no podría determinar qué posición sostiene específicamente solamente he leído ese cuando él intenta abordar el problema del mal ok ¿cuántas preguntas me quedan Santiago? entonces deja cambio mi pregunta entonces porque no no tiene porque estamos muy bien entonces por eso quería saber si tú lo conocías esta que vos vas a hacer ahora va a ser tu tercera pregunta y me faltarían dos ¿verdad? ajá ¿la cuarta? en tu explicación de primera de Samuel el pasaje que leí hablas de que Dios sabía que era posible que era un poco algo de contingencia ¿no? que no era necesario que actuara las personas de Keila entregaran a David sin embargo R.C. Sproul comentando sobre el principio de Jonathan Edwards apelando a una visión compatibilista menciona que la voluntad siempre elige de acuerdo a su inclinación más fuerte en el momento y otra persona reformada que se llama Bruce Ware defiende el compatibilismo dice la libertad compatibilista cuando elegimos y actuamos lo hacemos con los deseos prevalecientes lo cual explica exactamente por qué esta decisión es hecha y no otra debemos elegir como lo hacemos eso a mí me parece que elimina cierto tipo de contingencia y posibilidad en otras palabras elimina la posibilidad de actuar al contrario para los seres humanos ¿tú crees que los seres humanos tenemos la posibilidad de actuar al contrario o al menos de refrenarnos de actuar? bueno número uno creo que hay que evaluar esto desde dos puntos de vista si nosotros hablamos en el plano espacio temporal humano obviamente nosotros tenemos la posibilidad de escoger qué vamos a realizar y tenemos esa libertad como coincido con las definiciones de George Spurley hay cosas de las cuales yo no coincido con él pero en esta cita que acabas de mencionar creo que sí por el hecho de que el hombre en virtud de su voluntad decide hacer una razón específica pero cuando nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista divino desde el punto de vista del decreto de Dios el decreto de Dios es lo que en teología reformada llamamos una ópera de ad intra es una obra de Dios intratrinitaria mientras que mientras que la providencia es una ópera de ad extra eso se revela en la historia entonces su decreto es inmutable entonces desde el punto de vista divino lo que haría una persona Dios ya lo sabe pero no lo sabe solamente por su previo conocimiento sino lo sabe porque forma parte de su decreto entonces yo creo que depende desde el punto de vista en que nosotros observemos un hecho yo ahorita tengo la opción de mover mi mano derecha o mi mano izquierda y yo lo escojo libremente pero desde el punto de vista divino no es algo que le sorprende a Dios porque Él ya ha decretado exactamente qué va a suceder a veces se habla de los decretos de Dios yo prefiero marcarlo todo en un solo decreto que contiene ciertas partes y cuyo propósito es su gloria esa es otra de las presuposiciones que creo que lo digo en mi video que lo que busca el calvinismo es lo que la Biblia enseña que Dios hace todas las cosas para el avance de la gloria de su gracia como dice entonces sí yo creo que tenemos esas por eso es que yo inicialmente plantee eso de la causalidad los grados de causalidad entonces hay causalidad yo no yo no yo no aceptaría tu definición de el hombre como causa única porque si no entonces restamos soberanía la soberanía de Dios Dios es causa de absolutamente todo pero el hombre también bueno no sé si vas a decir quisiera decir algo más o paso a mi pregunta hace pregunta ya hace un rato te pregunté por la causa de la voluntad ya de acuerdo a tu definición el propio intelecto de voluntad son las causas únicas y finales de su acción ¿consideras que esa definición de libertad se aplica a Dios? sí sí dentro de su naturaleza y dentro de su naturaleza Dios puede actuar libremente en el sentido de que Él es Él causa y decreta y actúa conforme Él es la Él Él tiene la responsabilidad última en Él podemos llegar a un punto final a una pared y decir creo que Calvino lo puso así ¿no? o no sé si fue Molina realmente no recuerdo donde dice ¿por qué Dios actuó así? la pregunta carece de sentido es porque Dios así lo quiso y no hay más que preguntar ¿no? entonces Dios es la causa última de su propia de sus propias decisiones ya te digo bueno porque aquí dice que el propio intelecto y voluntad son las causas únicas y finales de su acción y nosotros no creemos en un deísmo creo que tanto tú como yo somos deístas no creemos solamente que Dios creó el universo sino que Dios constantemente está actuando en la creación ¿correcto? entonces si Dios hace algo a través del uso de su providencia si Dios hace algo eso se debe únicamente de acuerdo a tu definición al intelecto y voluntad de Dios ¿correcto? si algo sucede en esa última parte si algo sucede en el mundo sucede de acuerdo al decreto y voluntad de Dios no, no intelecto y voluntad yo estoy utilizando otras palabras es la causa única y final de su acción es tu definición de libertad yo te pregunté si Dios era libre por lo tanto si Dios es libre cuando Dios actúa en este mundo porque como te dije no es un deísmo que Dios solamente crea sino que Dios constantemente está actuando en el mundo la cosa de que Dios actúa de la forma que actúa es únicamente su intelecto y voluntad ¿correcto? porque Dios es libre claro eso es lo que quería que quedara claro entonces desde tu punto de vista entonces por ejemplo una acción de Dios no estamos hablando de los milagros por si acaso porque los milagros bueno obviamente es más fácil de hacer bueno pero una acción de Dios sería por ejemplo el hecho de la de que por decirlo así ¿no? de que Jesús muriera crucificado ¿sería parte del actuar de Dios? sí y entonces la causa única de ello fue solamente el intelecto y la voluntad de Dios que Jesús fuera crucificado desde tu punto de vista si Dios es verdaderamente libre la causa de que Jesús fuera la causa única de que Jesús fuera crucificado es la voluntad de Dios y su intelecto sí en el sentido en que él decretó que el mundo donde Jesús que era su decisión decretar que Jesús muriera por crucifixión a través de manos de hombres impíos sí listo entonces yo creo que eso básicamente es lo que nosotros los calvinistas hemos planteado y definido históricamente o sea si Dios es libre ese punto entonces Dios termina o Dios es la causa de dicho evento entonces yo podría achacarte o decirte lo mismo que nos dicen a los calvinistas bajo ese paradigma Dios también sería la causa de un acto malo porque la diferencia y ese hecho a lo que iba a preguntarte hace un momento la diferencia es que el molinismo no es determinista el molinismo es libertariano entonces permite que la persona pueda escoger en ciertos en ciertas situaciones libremente actuar o refrenarse de actuar mientras que el calvinista que existe hace un momento dice debemos elegir como lo hacemos mientras el molinista dice no, no debes elegir como lo haces eliges como lo haces por tu propia voluntad el molinista no es determinista por eso yo no planteo solamente un determinismo sino un compatibilismo yo afirmo las dos cosas la voluntad del hombre Dios hace en virtud de su voluntad pero eso lo hace cumpliendo un decreto de Dios que es independiente de ello porque Dios es un ser plenamente libre y cuando él ejecuta algo la causa única de acuerdo a tu definición es el interés de la voluntad yo creo que esa definición de libertad se aplicaría a Dios pero si le aplicamos a Dios nuevamente tenemos el mismo problema que en el calvinismo porque tenemos a Dios causando hechos como estos la crucifixión de Jesús tú lo has admitido que Dios es la causa de eso que el intelecto y la voluntad son las causas únicas finales de la acción de Dios entonces se debe únicamente eso ahí excluimos la presencia de Dios el previo conocimiento u otras cosas o circunstancias externas no no lo digo creo porque igual en la definición dije intelecto y voluntad entonces no sé por qué la presencia conocimiento medio conocimiento natural tendría que estar fuera nuevamente el decreto no implica determinismo no era necesario que ocurriera no era no estaba determinado causalmente que ocurriera la persona podría actuar diferente Judas por ejemplo Judas podía era posible para Judas actuar diferente y en todo momento era posible para Judas actuar diferente la diferencia es que Dios sabía que Judas no iba a actuar diferente y lo puso en esas circunstancias pero el concepto de necesidad Jesús también lo mantiene o sea él dice un segundito un segundito porque si no la pregunta se va a estirar un montón y tenemos que tenemos que continuar si querés continuar a la quinta si te parece pero vamos a pasar a la cuarta de Raúl porque si no ya vamos un montón y si no se va a estirar muchísimo tiempo ¿te parece? lo pasás para la quinta ¿te parece? Raúl ¿te parecería pasar a la cuarta pregunta? claro a este bueno aquí la cuestión entonces se vuelve para el calvinista como acabas de decir es que Dios decreta soberanamente no sé si tú te ascribas a la idea de dos voluntades una voluntad secreta y una voluntad revelada si por supuesto ok en la voluntad secreta como entiendo dime corréjeme si me equivoco Dios decreta el pecado de Adán de manera que Adán no tenía al menos dentro de la voluntad secreta no tenía opción más que cumplir con el decreto de Dios eso no vuelve no le da la razón a R.C. Sproul Jr. al hijo de R.C. Sproul cuando en su libro Almighty God Almighty Overall Understanding Sovereignty of God lleva las conclusiones del determinismo a sus conclusiones lógicas y dice que el Todopoderoso es el culpable del pecado de Adán Dios creó el pecado ahora entiendo que esto se sale del calvilismo tradicional de la confesión de fe de Westminster incluso R.C. Sproul Jr. se sale de lo que su padre dijo su papá R.C. Sproul dejaba esto en el misterio que no sabía por qué Adán había caído en el pecado a mí me parece que R.C. Sproul Jr. lleva las consecuencias lógicas del determinismo y llega a la conclusión Dios es el causante del pecado y del mal de Adán pero no sé tú cómo lo veas digo esa es una pregunta que entiendo que R.C. Sproul Jr. llegó a esa conclusión y quiero ver por qué el calvinismo no se reduce a eso ¿por qué está equivocado R.C. Sproul Jr. mi opinión es la siguiente bueno y aquí aprovecho en animar a los hermanos que deben estar viéndonos que cuando nosotros querramos abordar una posición en el caso del calvinismo tenemos una ventaja que el calvinismo tiene nosotros podemos recurrir a la obra de Juan Calvino o las confesiones reformadas la confesión de fe de Westminster no es necesario sacar un teólogo por aquí guayar específico porque hay una confesión de fe como en el caso de la de Westminster y la confesión bautista de fe de Londres o la confesión belga y ahí podemos saber lo que el calvinismo enseña realmente R.C. Sproul Jr. no es como el abanderado digamos creo que en la actualidad si uno quiere al saber de molinismo no puede acceder a una confesión de fe molinista tiene que leer como tú mencionaste Luis de Molina William Lane Kirk McGregor perdón Kirk McGregor o Kenneth Ketley de los cuales estaba justo pidiendo y estudiando un poco pero no tenemos una confesión de fe molinista entonces si alguien quisiera entender bueno hay un libro que es bueno para comenzar si quieres hacerte una introducción de R.C. Sproul que es que es la trilogía reformada pero no te puedes quedar ahí eso no es el calvinismo el calvinismo es la institución de la religión cristiana de Juan Calvino las confesiones de fe y abarca todo lo que fue el puritanismo inglés incluyendo a John Owen tenemos a Jonathan Edwards es bastante más extenso y aborda más cosas sin embargo R.C. Sproul Jr. se equivoca al afirmar ello porque no es algo que el calvinismo histórico ha afirmado yo trato siempre de entender lo que el calvinismo histórico enseña y no creo que uno u otro calvinista pudiera ocurrírsele Ciertamente existen dos voluntades en Dios y claramente nosotros podemos saber que la voluntad secreta está expresada en Daniel 4.35 Salmo 135 Isaías 46.10 Especio 2 Romanos 9 es la voluntad secreta de Dios claramente Dios dice de que la ha predestinado vaso para ir vaso para... o sea es una voluntad que nos es oculta y es decretiva es parte del decreto de Dios eso es independiente de la acción humana es una voluntad que no puede ser frustrada eso es lo que enseña la teología reformada y basándonos en estos versos de la Biblia sin embargo hay otros versículos que son claros en que hay otra voluntad que es la voluntad preceptiva y lo tenemos a través de los 10 mandamientos hecho 17 donde Dios manda que la gente se arrepienta o el hecho por ejemplo de 1 Timoteo donde dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación entonces hay esos dos aspectos de la voluntad son bíblicos ambos y son respaldados por esos pasajes ahora en el caso de la caída de Adán la caída de Adán ciertamente fue decretada por Dios era parte del decreto si Dios no hubiera en su voluntad creativa no hubiera deseado que eso sucediera entonces jamás hubiera sucedido porque si Dios no quiere que algo suceda no puede suceder porque no hay nada que pueda frustrar esa voluntad de Dios porque Dios es soberano ahora significa eso que Dios es autor del pecado por supuesto que no porque Dios no lo ejecutó directamente quien pecó fue Adán y a los que le gusta atacar entonces esta visión de injusta bueno lo hacen desde el tiempo de Pablo porque incluso Pablo responde Romanos 9 que acaso hay injusticia en Dios porque él planteaba este esquema y la gente al ver eso creía que era injusta yo pregunto ¿cuál ley Dios estaría violando en decretar esto? o sea ¿contra qué ley estaría yendo? no creo que hay ninguna ley específica que le prohíba a Dios decretar algo que se va a cumplir en el tiempo por acciones libres de los hombres bueno la cuestión aquí es y de hecho bueno digo o sea tú no estás postulando eso y lo entiendo completamente pero sí y probablemente sí claro yo no estoy acusando de calvinismo y nada pero precisamente hipercalvinista ni nada y quiero que se entienda eso no estoy acusando a Diego de hipercalvinismo pero creo que decir este eso esa parte última que mencionas de que no hay ley sobre Dios no hay ley este que le diga si lo que haces es bueno o malo regresa al punto que quería hacer hace un momento que no no pude hacerlo porque pues obviamente este no conocemos ni uno ni otro bien a Gordon H. Clark en su defensa si no me equivoco y estoy completamente en toda corrección en su defensa al problema del mar Gordon H. Clark concluye que Dios es la última y única causa de todo incluyendo los actos inmorales por ejemplo creo que él dijo deseo muy francamente intencionalmente aseverar que si un hombre se pone ebrio y dispara a su familia era la voluntad de Dios que lo hiciera eso lo hizo en Religion Reason and Revelation en la página doscientos veintiuno ahora esto tal vez sea hipercalvinismo eso lo dejo a su consideración pero no es hipercalvinismo no es hipercalvinismo es calvinismo que es la voluntad decretiva de Dios es algo que incluso el mismo Job dice cuando en esta situación negativa que ocurrió en su vida el dijo Jehová dio Jehová quitó él no dice o sea él directamente dice que Jehová lo hizo Jehová lo causó y sin embargo el pasaje siguiente dice que en todo esto Job no le echó la culpa a Dios entonces nosotros entendemos que es la voluntad decretiva de Dios y que Dios es la causa de ello pero no que Dios es culpable jamás y Job lo dice no es Calvino no es Agustín es la Biblia ese aspecto y aquí entra una de las posturas que usualmente es acusado al calvinismo no estamos diciendo que Dios es culpable o que Dios es el autor del mal o que Dios es injusto porque haya una ley sobre él que que dicte si es justo o no obviamente tú y yo reconocemos que no hay ley sobre Dios el problema es que el calvinista Molina Arminio Jerry Walls Craig McGregor Caisley dicen que esa no es la pregunta la pregunta es si Dios es consistente con su naturaleza santa y soberana perdón santa misericordiosa y de amor entonces su su actuar debe ser consistente con eso entonces es en términos de la naturaleza de Dios es imposible que Dios decrete el mal o que Dios cause el mal activamente ahora tú dices Dios Dios no es culpable porque él no por ejemplo en este ejemplo que da Gordon Clark Dios no es el que se puso ebrio y disparó a la familia de este hombre obviamente no pero si recordamos en el pasaje de David y Urias David orquesta manipula la situación para que Urias sea asesinado y al final del día Urias perdón David es el quien es culpable porque él actúa de tal forma que Urias es el termina siendo asesinado entonces y al que culpan no es al soldado del enemigo contrario no es al al jefe de la de la guardia de David es a David mismo entonces apelar a una segunda causalidad como lo hace la confesión de Westminster la confesión de fe de Westminster dejando una voluntad secreta decretada en Dios de que el mal suceda siento que no evade el al menos en lo personal para mí no evade la acusación del autor del mal pero eso puede ser hipercalvinismo la verdad tal vez haya respuestas a eso y estoy abierto a ello ya hay que hacer algunas aclaraciones este la voluntad secreta de Dios lo lo reafirmo no es algo que nosotros hemos inventado Isaías 46 dice de que Dios hace lo que él desea lo que yo quiero eso haré Daniel 4 35 dice que él hace su voluntad en el ejército del cielo y en la tierra Efesios 1 dice que Dios hace todas las cosas por el puro afecto de su voluntad Romanos 9 también es claro bueno es uno de los pasajes más claros donde dice que el que quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer endurece esa es la voluntad secreta de Dios y está claramente revelada en la Biblia o sea de que Dios decreta ello y es y es su voluntad estos pasajes hablan de Dios haciendo su voluntad incluso la Biblia dice en el libro de Amos 3 no habrá algún mal en la ciudad que Dios no haya suscitado o sea es parte de la voluntad de Dios no es no es algo como te digo que nosotros hemos inventado sino que encontramos en la Biblia es parte del decreto divino ahora el problema parte en el concepto de lo que nosotros llamamos niveles de causalidad la causalidad inmediata y el que es culpable del pecado es el hombre porque él ejecutó esa acción ahora hay una diferencia en el nivel de causalidad y también en el propósito recuerda que Dios por ejemplo dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien de repente en tu actuar cristiano tú cometes ciertos pecados y eso no agrada a Dios desde el punto de vista bíblico y su voluntad preceptiva y nosotros somos responsables por eso sin embargo dice la Biblia que todas esas cosas nos ayudan a bien porque Dios tiene el propósito de a través de esas acciones conseguir un bien mayor entonces mientras que nuestro propósito de repente al hacer un pecado es satisfacer nuestra carne o hacer algo contrario a la ley nuestro propósito es malo el propósito de Dios es bueno porque él plantea o quiere un bien mayor y ese creo este el punto de divergencia aparte del nivel de causalidad Dios es la causa última de todas las cosas es Dios en su decreto pero también hay un nivel de causalidad que es el del hombre haciendo sus cosas eso es lo que plantea el compatibilismo yo puedo admitir con mucho gusto que ahí hay una tensión entre esas dos ideas y que hay un misterio por supuesto pero no me propongo agregar a la Biblia cosas o quitar de ellas porque son las cosas que la Biblia afirma claramente claro bueno finalmente nada más para responder estoy de acuerdo en algunas cosas obviamente estoy en desacuerdo con otras lo que acabas de mencionar me pone a pensar porque mencionas que cuando una persona o alguno como cristiano cae en tentación en la voluntad secreta de Dios estaba destinado que esa caída fuera para bien lo que me causa problema es que el Espíritu Santo promete Dios promete en 1 Corintios 10-13 proveer la vía de escape cuando caigamos en tentación entonces si Dios decreta que caigamos en esa voluntad secreta que mencionas pero por otro lado el Espíritu Santo nos provee la vía de escape para que no caigamos a mí me parece que se pone a la Trinidad en contradicción a sí misma no lo que pasa es que bueno como te digo estamos hablando en dos planos distintos una cosa es el plano espacio-temporal donde nosotros vivimos y limitado como nosotros estamos y otra cosa es el decreto divino que es un decreto eterno que es inmutable libre y ha sido desde la eternidad fuera del tiempo fuera del espacio entonces dos cosas son contrarias o hay una contradicción cuando estamos hablando en el mismo en el mismo este plano específico el otro día justo hablando con un molinista me decía si nosotros estuviéramos digamos en el año mil cuatrocientos veinte entonces nosotros podríamos decir no, perdón claro, en el año por ejemplo mil diríamos que América fue descubierta o ya había sido descubierta América no, decir eso sería falso si nosotros nos vamos a otro momento del tiempo ahorita en el año dos mil diecinueve América fue descubierta por supuesto pero ¿por qué hace que en un momento sea falso y en otro momento sea cierto? porque estamos hablando desde distintas perspectivas igualmente el decreto de Dios se hace desde una perspectiva y esos versículos nos están hablando desde otro punto de vista desde otra perspectiva nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo y no hay excusa para que caigamos en pecado no podemos decir Dios me predestinó para ello la gente que va a estar en el infierno va a decir Dios me predestinó para eso y por eso estoy aquí nosotros voluntariamente desobedecimos a Dios y somos responsables por esas acciones las personas que van al infierno han decidido rechazar la oferta de salvación y ellos van a ir al infierno por ello nosotros no podemos pretender ir más allá a algo que no es nuestro límite por algo se llama la voluntad secreta porque no nos es conocida no nos ha sido revelada las cosas secretas pertenecen a Dios dice ella 55 dice Dios mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos no son vuestros el mismo Pablo lo dice en Romanos 11 inexcusables son sus juicios e insondables sus caminos yo no puedo escudriñar sus juicios no puedo acceder a ello ¿no? porque Dios si fuera comprensible no sería Dios Dios de suyo es incomprensible para nuestra mente limitada y además hay que entender que nuestra mente también ha sido afectada por el pecado pero eso es otro tema entonces si querés agregar algo más porque creo que me toca preguntar a mí vamos con la si les parece vamos con la última pregunta esta última pregunta no se va a admitir una repregunta nuevamente por una causa del tiempo ya vamos dos horas está bien así que vamos con lo último y después alguna que otra pregunta del público vamos a seleccionar pero ya para ir terminando Diego ok si la última pregunta que quisiera hacer es la verdad que tengo tantas que quisiera escoger me gustaría hacer una pregunta más aplicativa yo te pregunto ¿consideras realmente que una persona únicamente estudiando estudiando las escrituras podría llegar a tomar una postura molinista o sea realmente es posible solamente con el estudio de las escrituras podría llegar a tomar la postura molinista que tú has defendido o consideras que es necesario o sea por los casos que tú conoces porque de repente conoces algún caso de una persona que solamente por el estudio de la escritura únicamente con el estudio de la escritura ha llegado a formarse una postura así yo no conozco por eso te pregunto yo sí conozco gente que que llegó a una postura calvinista solo con el estudio de la escritura y por eso va mi pregunta siento que esa pregunta digo no quiero hacer nada está algo sesgada ¿por qué? creo que sí si es posible al menos yo me considero digo no quiero darme golpes de pecho pero yo considero yo nunca me consideré calvinista ni arminiano estudiando la escritura yo veía que Dios era soberano pero que el hombre también era responsable y libre no sin conocer términos como arminianismo calvinismo llegué a esa conclusión y dije no sé esa la tengo que mantener en tensión al igual que la tensión entre Dios es un solo ser y tres personas no lo sé estudiando a otros teólogos filósofos maestros de la escritura fue como se fue moldeando mi mi perspectiva acerca de cómo cuál es la posible solución o al menos la solución más coherente respecto a la tensión que yo ya había encontrado en la escritura y siento que es algo sesgada porque ni el calvinismo ni el arminianismo ni el molinismo llegan solamente por el estudio de la escritura ¿por qué? en un momento hace un momento estaba leyendo como tanto Molina Lutero y Calvino estaban de acuerdo en la posición de Tomás de Aquino en la distinción entre los tipos de conocimiento de Dios natural y libre eso no llegó de la escritura eso llegó de Santo Tomás de Aquino de filosofía de un filósofo entonces si bien al menos en lo personal yo personal siento que la Biblia si enseña estas al menos estas dos doctrinas la soberanía de Dios y el libre albedrío libertariano del hombre si el molinismo es la solución pues que padre si no lo es pues tendré que mantener la intención ok pregunta de Raúl última pregunta de Raúl a Diego bueno aquí tal vez no sé si me me estoy desviando del tema pero siento que esta pregunta es una pregunta donde se centra todo toda la diferencia entre Calvino y Molina y todo el resto porque muchas veces y no lo has hecho hoy y lo aprecio mucho Diego se acusa que el arminiano el molinista el libertariano lo que está buscando es defender y alzar el humanismo el ser humano ponerlo sobre un trono ponerlo en el trono de Dios que él sea libre y Dios sea su esclavo pues acusaciones que comúnmente suceden creo que Jerry Walls en su libro porque no soy un calvinista Jerry Walls expone el problema muy bien y dice que el problema en un momento lo voy a citar al final el problema no es tanto si el hombre es libre o no el problema es si el hombre tiene la si Dios nos ama o no entonces mi pregunta final sería Dios ama salvíficamente a todas las personas todas las personas que han existido existen y existirán o solamente ama en cierta forma diferente y no salvifica a los condenados buena muy buena pregunta que me haces porque creo que ese es un aspecto importante para lo que viene a ser la redención particular incluso existen tipos de amor en Dios por supuesto Dios no ama a todos exactamente de la misma forma existe un amor intratinitario que es el amor del padre hacia el hijo ese amor es muy superior al amor que siente Dios incluso por su iglesia no es la misma clase de amor que existe por su iglesia en segundo término Dios ama específicamente a su iglesia y como lo enseña Efesios 4 Jesús la amó y se entregó a sí mismo por ella en el tercer aspecto Dios ama tanto creyentes como incrédulos y es por eso que hace llover sobre buenos y malos ese es el aspecto de la gracia común la gracia es un aspecto del amor Dios ama tanto a los digamos a los cristianos como a los incrédulos de una manera general y hay aspectos que lo vemos claramente en los salmos en que Dios ama a toda su creación incluyendo animales y plantas entonces hay ciertos niveles y eso no es no debe digamos espantarnos porque sucede también en nuestra vida diaria estoy seguro de que tú por ejemplo bueno voy a poner mi caso yo tengo mis familiares más cercanos y hay personas a las cuales recién conozco y no puedo decir que las amo de la misma manera Jesús mismo cuando hablaba de Juan o mejor dicho Juan hablando de sí mismo decía de que era el discípulo que Jesús amaba más entonces sí hay niveles de amor y el nivel de amor que siente Dios por los escogidos no es el mismo nivel de amor que siente por los no escogidos respondiendo a tu pregunta tú lo puedes llamar amor salvífico bueno es una forma de llamarlo pero yo lo diría sencillamente son dos niveles distintos ok porque hago esta pregunta especialmente perdón Santiago nada más así para terminar la idea hago esta pregunta especialmente porque la verdad Diego te quiero ser honesto el calvinismo no lo he estudiado a profundidad quiero admitirlo pero por lo que he escuchado he debatido y he leído de otros calvinistas calvinistas como Paul Helm James White y otros como decías teólogos en internet que tal vez estén muy profundamente equivocados pero Gordon H. Clark incluso ciertas partes de los institutos de Calvino que he leído decir que Dios no ama salvíficamente que Dios no otorga gracia que es la conclusión lógica de la gracia irresistible y la redención particular la I y la L del Tuli recae en eso que Dios no ama salvíficamente a todo el mundo y la cuestión es que yo siento que hay una detracción se reduce tanto la gloria de Dios su carácter y aparte presenta una contradicción con la gran comisión y ciertos pasajes de la escritura que no obviamente no hemos discutido eso pero lo podemos hacer en otra ocasión pero siento que entra en contradicción con estos tres puntos que siento que el hiper calvinista los lleva a su conclusión lógica pero ese es un aspecto personal y probablemente es por ignorancia respecto a los tratados y escritos calvinistas me gustaría comentar en cuanto a eso dos o tres cosas primero el tema del debate no es el tulip porque esa es una diferencia entre el calvinismo y el opinionismo entonces yo sí podría y creo me gustaría un debate en el cual yo pueda defender estos cinco puntos y cómo se derivan de la escritura y además lógicamente uno del otro pero en ese momento no es el lugar para hacerlo pero sí quisiera decir algo importante tanto en el calvinismo como en el molinismo Dios escoge yo creo que al Dios poner las circunstancias Dios pudo cambiar las circunstancias para que alguien que no se salve que no sea salvo se salve a menos que mantenga la doctrina kraitiana de que Dios en este mundo posible o sea todas las personas que han sido condenadas en este mundo real se condenan en todos los mundos posibles eso significaría que Dios no tiene posibilidad de salvarlo a pesar de cambiar las circunstancias entonces yo pienso que esa objeción es algo que también se le puede achacar al molinismo otra cosa creo que bueno habría que evaluar exactamente los pasajes que llamamos pasajes universalistas y todo eso pero creo que es tema de otro debate me gustaría mucho aclarar más adelante porque he visto muchos hombres de paja y cosas que se enseñan incluso de calvinistas que no entienden correctamente el calvinismo y enseñan esto nosotros predicamos el evangelio porque Dios lo manda en su palabra en Mateo 28 no es que predicamos porque porque gracias a nuestro nivel o a nuestro esfuerzo la gente se va a convertir nosotros predicamos porque es un mandato de Dios y justamente porque confiamos en la soberanía divina y quiero terminar con esto la gran mayoría de evangelistas como William Carey tenemos a Charles Poole Jonathan Edwards George Whitefield eran predicadores apasionados del evangelio y eran en sus convicciones muy calvinistas entonces creo que es necesario entender esto de que el calvinismo si es bien entendido no puede conducir eso porque estas personas son representantes prominentes del calvinismo y que evangelizaron mucho me gustaría como digo en otro video poder aclarar realmente estos puntos ok ok genial muchísimas gracias las 5 preguntas se han hecho se ha avanzado la hora tenemos un poco más de 2 horas de debate 2 horas 5 vamos la verdad que hemos mantenido un promedio de gente de 150 personas conectadas tenemos casi 600 comentarios la verdad es que este debate ha sido muy bueno en particular yo he aprendido muchísimo de ambas posturas pero me gustaría de forma breve para ir ya aterrizando poder seleccionar alguna de las preguntas no voy a seleccionar 5 obviamente porque si no vamos a estar hasta pasado mañana si 2 o 3 como mucho de alguna de las preguntas que la gente ha puesto a lo largo de el debate ahí en los comentarios recuerden hemos comenzado hace ya un rato una encuesta en Facebook Live la pregunta es ¿quién consideras que ha propuesto mejor su postura? ¿el molinismo por medio de Raúl Jaramillo o el calvinismo por medio de Diego Matalinares Araujo? así que ahí pueden estar votando les agradecería muchísimo para que puedan estar votando voy a voy a comenzar obviamente con Diego Diego voy a hacer esta pregunta porque va a parecer de que estoy de que estoy nuevamente quizás metiéndome en algo que ya Raúl parece haberte preguntado pero como en tu respuesta no lo has desarrollado quizás vuelvo a centrarme en esta pregunta que la envía Jean Vega González ¿no? y dice pregunta a Diego ¿Jesús murió por todo el mundo o solo por sus escogidos? ¿cómo lo soy yo? ¿no somos él? muchas gracias por la pregunta creo sinceramente ¿cómo se llama Jean? perdón Jean Vega González creo que la pregunta está en cierta forma mal formulada los reformados siempre hemos afirmado que Dios ha muerto por todo el mundo perdón Jesús Jesús murió por todo el mundo pero en una forma que es la forma en la cual nosotros vemos en los pasajes universalistas sin embargo la tradición reformada dice que Jesús derramó su sangre específicamente para la expiación de los escogidos eso es lo que nosotros creemos ahora para poder bueno la verdad que es un tema aparte pero algunas cosas que nos pueden tener luces número uno nosotros tenemos que preguntarnos ¿cuál es el propósito que Jesús tuvo al morir en la cruz? ¿hacer la salvación posible o hacer la salvación efectiva? dependiendo de eso nosotros vamos a poder responder porque si no diríamos que si Jesús murió por todos hay personas por las cuales Jesús murió y sin embargo derramó su sangre por ellos y sin embargo esas personas están en el infierno eso trae problemas porque diríamos ¿por qué se condenaron? la gente diría porque no fueron por sus pecados sino por no creer eso significa que la incredulidad es un pecado por el cual Jesús no podría morir o sea su sangre no puede limpiar ese pecado entonces creo que la visión reformada o calvinista de la expiación limitada entiendo que hay calvinistas de cuatro puntos también llamados amigualianos que no la sostienen pero sí realmente Jesús murió para salvar a su iglesia como lo dicen pasajes en Efesios el que dije hace un rato que Jesús amó a su iglesia y se entregó por ella quizás el pasaje más concluyente lo encuentre Hebreos es el último Hebreos 10-14 donde dice que Jesús con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados el propósito de Jesús de redimir debe estar conectado con el de interceder porque él tiene una función sacerdotal pero es un tema complejo así que bueno me gustaría abordarlo más adelante con mayor detalle Genial algo para sumar a eso Raúl en esta oportunidad sin la opción de de repregunta o algo por el estilo de interactor entre ustedes ahora una opinión nada más quiero responder rápidamente a lo último que dijo Diego sobre que la misma acusación puede hacerse al molinismo la diferencia es que en el molinismo la gracia es resistible y la gracia es dada a todos lo que Molina definió ojo lo que Molina definió como gracia previniente porque después Arminio tomó esa idea y la malinterpretó y la aplicó en sus escritos la gracia previniente no es lo mismo en el molinismo que en el arminianismo pero regresando al tema este la diferencia es que con el molinismo la gracia es resistible y es dada por Dios a todos sin falta entonces la diferencia radica por qué unos se pierden y por qué otros no sería en el hombre y por qué unos se salvan y por qué otros no sería en Dios he defendido esto en lo que se conoce como el modelo de la ambulancia en otros escritos no quiero tomar más tiempo bien muchísimas gracias Raúl a vos también pregunta para Raúl de Antonio Mata dice lo siguiente ¿cómo respondes a las objeciones acerca de que el molinismo es más una conjetura filosófica que doctrina bíblica? de hecho mucho hincapié hizo Diego durante el debate acerca de esto ¿no es cierto? pues ¿cómo se llama perdón la persona? se llama Antonio Mata Antonio ok Antonio mira nuevamente al inicio de la discusión estaba comentando que Molina escribió un tratado de siete volúmenes que se llama la concordia el único que se ha traducido al inglés es el cuatro por Alfred Fredoso el uno es donde Molina presenta toda su evidencia bíblica acerca de los nueve puntos que dije al inicio que Molina considera que son bíblicamente deducidos y en base a esos después desarrolla todo su trabajo en el libro cuatro sobre el conocimiento medio entonces ahora ese es uno otro es creo que lo tenía por aquí si quieren buscar una defensa bíblica de la soteriología molinista protestante ojo protestante consíganse este libro se llama Salvation and Sovereignty de Kenneth Kisley estamos esperando a ver si publicaciones que Erigma lo logra traducir al español pero es importante reconocer nuevamente como lo dijo Diego al inicio que el molinismo no es soteriología por sí mismo yo estoy defendiendo este día el mero molinismo que tocamos en ciertos sentidos soteriológicos pero no es exclusivo a la soteriología pero Kenneth Kisley se dedica a eso a recopilar una posición consistente con la escritura aplicando el conocimiento medio que Molina propuso bien buenísimo algo para sumar Diego bueno yo yo ya ya he dicho que el molinismo no es bíblico y no he escuchado versículos que lo apoyen pero algo que sí quisiera agregar es algo en lo cual yo estoy muy de acuerdo que es en que se traduzcan obras molinistas o sea yo soy calvinista pero he tenido la oportunidad de leer a N.T. Wright que es anglicano he tenido la oportunidad de leer a Arceus Kuhl que es previteriano siendo yo bautista he leído a Millard Erickson que tiene una posición cerca al molinismo tengo también el libro de Fe Razonable de William Lane Craig creo que nosotros no deberíamos solamente leer si yo soy calvinista solamente voy a leer a Calvino a Lutero no no creo que sí es más uno de los mejores libros que he leído en toda mi vida después la Biblia es el de A.W. Toser que es el conocimiento de Dios Santo buenísimo y él es arminiano entonces creo que no somos los únicos que somos salvos entonces podemos recurrir a otros hermanos en la fe e incluso he leído católicos como Dante Urbina porque él es muy buena apologeta entonces yo sí estaría muy de acuerdo en que se tradujeran obras molinistas y que nosotros los calvinistas pudiéramos leerlo y que los molinistas no lean a los autores calvinistas me parece genial es algo que yo siempre promuevo que se puedan observar las distintas posturas y leer no limitarnos solamente a nuestra literatura muchísimas gracias gracias al público que está del otro lado también vamos 600 comentarios así que muchísimas gracias a todos tengo una pregunta para Diego enviada por Edgar Pacheco un amigo dice ¿cómo es que filosóficamente un ser que es ontológicamente amor como esencia descriptiva de su personalidad tiene diferentes niveles de amor? se entendería como bien afirmaste de un padre de familia pero eso es una falsa analogía dado que nosotros no somos omnibenevolentes sino malos ¿qué le dirías a Edgar Pacheco? bueno lo que le diría es que normalmente nosotros tratamos de utilizar analogías yo lo que puedo decir es lo que la Biblia enseña como lo dije a un inicio no voy a intentar utilizar un modo de pensar especulativo la Biblia dice claramente en Romanos 9 a Jacob a Me y a Esaú aborrecí en Romanos 1 dice que la ira de Dios se manifiesta sobre los injustos dice incluso de que Dios aborrece al impío en el Salmo 55 y son verdades bíblicas entonces ahí nosotros vemos que hay un aborrecimiento de parte de Dios a personas eso de ahí me hace concluir porque yo lo que estoy haciendo es tratar de ser lo más bíblico posible que ahí se está utilizando algo que nosotros llamamos en hermenéutica un hebraísmo se dice por ejemplo de que Jacob amaba más a Raquel que a Lea y se utiliza la expresión aborrecer pero ese es el sentido o sea para un judío cuando él encontraba esa expresión no es que Jacob odiaba a Lea sino que la amaba menos entonces aplicando eso a estos pasajes donde Dios aparece aborreciendo a personas entonces nosotros entendemos que lo que hay es una diferencia de amor en ellos de niveles de amor como nosotros podemos digamos concretizar eso o especular o acusar a un sistema filosófico no es lo que yo me propongo yo desde el principio del debate dije voy a argumentar desde un punto de vista meramente bíblico más no especulativo con el uso de razón y lógica por supuesto pero no quiero encerrarlo en un paradigma filosófico específico y creo que la Biblia es clara en que existen niveles de amor no podemos sacar de la Biblia esos pasajes donde Dios aborrece y lo más correcto sería interpretarlo en que Dios ama menos a estas personas que a otras entonces yo lo que defiendo son las verdades bíblicas y es lo que la Biblia claramente enseña Raúl ¿querés agregar algo a esta pregunta y respuesta de Diego? yo estaría de acuerdo en decir que el nivel de Dios de amor si es diferente pero en el sentido en el que lo experimentamos nosotros nosotros en el amor de Dios no puede haber diferencia nada más en la forma en que las experimentamos nosotros al igual manera no creo que Diego lo dijo muy bien no creo que Diego tome literalmente las palabras de Jesús de aborrecer a nuestra padre y a nuestra madre sino que eso tiene que ser entendido en contexto a cómo amamos a Dios es la diferencia solo quisiera decir que como John Wesley dijo no está escrito Dios es justicia o Dios es verdad a pesar de que él es justo y verdadero en todos sus caminos sino que está escrito Dios es amor el amor en lo abstracto sin límites no hay para fin subordad su amor se extiende incluso a aquellos que no lo aman ni le temen él es bueno incluso al malvado y al que no es agradecido si sin excepción o limitante a todos los hijos de los hombres porque el señor ama o es bueno a todo hombre y su misericordia y sobre todo lo creado la diferencia aquí yo diría es que si Dios manda lluvia a mi jardín pero no me ama salvíficamente no me está mandando entiendo bien genial buenísimo gracias voy con una pregunta del público para Raúl dice Víctor Omar Corso pregunta a Raúl ¿cómo explicas Romanos 9 y otros textos que dan un sentido determinista a la voluntad de Dios? bueno aquí el nombre de la persona ¿cuál es? Víctor Omar Corso Víctor ok Víctor hiciste una pregunta ya después de dos horas que estuvimos hablando una pregunta difícil porque obviamente como Diego estará de acuerdo interpretar un capítulo de la Biblia no es nada más leerlo y decir lo que pensamos personalmente me suscribo a la idea de elección corporativa creo que Romanos 9 está hablando de elección corporal corporativa creo que eso lo sostiene Arminio también lo explica muy bien Leighton Flowers que es de Bautistas del Sur en Estados Unidos en Texas lamentablemente su escrito está en inglés nada más entonces me identifico con eso pero como este día estoy defendiendo el molinismo quiero agregar que Molina estaba en total acuerdo con Calvino en su interpretación de Romanos 9 Molina de hecho Molina no escribió no es contemporáneo de Arminio pero Molina de hecho escribió en su concordia argumentos en contra de la interpretación corporal que toma Arminio como una década después entonces Arminio interpreta igual que Calvino la elección incondicional particular de personas de individuos igual que de Calvino pero Molina aplica el conocimiento de Dios a esta elección de manera que la libertad humana que Molina consideraba que también estaba en la escritura sea consistente con esto si quieren leer más ya tradujimos al español un compañero determinado a ser molinista y yo nos acabamos de traducirlo es parte de un capítulo de este libro Luis de Molina de Kirk McGregor está en nuestra página y está en la página de Chris DuPont se llama la doctrina de la predestinación según Luis de Molina entonces ahí habla como Molina interpreta Romanos 9 igual que Calvino pero no apela al determinismo genial buenísimo Diego querés sumar algo a la pregunta o a la respuesta de Raúl bueno es que siento que de alguna manera no no se ha abordado lo que se preguntaba porque lo que lo que creo que preguntaba la persona que lo hizo es que se establezca cómo esos pasajes que parecen o bueno que yo creo que indican una voluntad determinista de Dios no lo son y siento que Raúl no lo ha explicado solamente ha derivado de otras fuentes me hubiera gustado escuchar su explicación pero bueno la cuestión es que tendría que dar exégesis de todo el pasaje y no tenemos tiempo ok bien me parece me parece válido también lo que dice Raúl vamos con la siguiente pregunta de hacia Diego la envía otro amigo también muchos amigos andan conectados así que les envío un saludo enorme a todos tenemos 140 personas en línea ya pasamos las 600 comentarios así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado dice Chris Dupont dice mi pregunta a Diego ¿estás de acuerdo en que Dios ha determinado cada pensamiento y acción de cada criatura de manera que no podrían haber hecho lo contrario? si la respuesta es afirmativa entonces el hombre que fantaseaba sobre cómo violaría y torturaría hasta la muerte a la pequeña niña de la casa vecina y después llevó a cabo su perversa maquinación no era capaz de hacerlo contrario esto significa que cada exquisita tortura cada penetración quemadura herida cada aplastamiento ad infinitum ad nauseam fue en efecto eficazmente ordenado por Dios para que este torturador no pudiera haber hecho lo contrario a lo que hizo ¿cierto? bueno la verdad que es clásico apelar a estos casos extremos y buscar para que la persona que le dice sí aparezca como un monstruo o haga creer que Dios es un monstruo nuevamente hago la distinción nosotros estamos hablando en dos niveles Dios ha decretado ello es parte de su decreto por supuesto que sí porque si Dios no lo hubiera decretado jamás hubiera sucedido Dios desea eso en su voluntad secreta debo decir que en su voluntad secreta sí porque esa voluntad no puede ser cruzada por el hombre si hubiera ocurrido algo que Dios no desee en esa voluntad secreta entonces tendríamos que sacar de nuestra Biblia Daniel 4.35 Isaias 46.10 Efesios 2 Romanos 9 y varios pasajes quiero explicarlo Dios ha hecho o ha determinado eso previamente por supuesto que sí porque es parte de su decreto sin embargo nos estamos moviendo en dos planos diferentes nosotros somos seres humanos limitados que estamos dentro del espacio-tiempo nuestros caminos no son los caminos de Dios porque los caminos de Dios son mucho más altos nuestros pensamientos no son los de Dios sus juicios son insondables es lo que la Biblia enseña nuestro propósito no es el mismo propósito de Dios la persona que tuvo ese propósito malo de hacer ello es responsable ante Dios porque eligió libremente hacerlo y va a tener que responder y va a tener que ser juzgada sin embargo Dios cuando había decretado eso lo hizo con un propósito aún mayor que es el máximo bien y que es yo lo digo porque ha habido experiencias negativas que me ha pasado en mi vida quizás esto es un poco más subjetivo pero han habido experiencias negativas que yo he tenido que pasar y recientemente que humanamente puedo decir hubiera podido deprimirme o ponerme muy triste llorar pero si yo no confiera en que Dios está en control absoluto de todas esas cosas y eso no toma por sorpresa a Dios y yo creo que en su sabiduría y en su bondad no podría estar tranquilo pero como mi confianza está en ese ser maravilloso que tiene todo controlado entonces puedo estar tranquilo yo creo que la predestinación y la providencia tienen mucho tienen una aplicación práctica en la vida del creyente no son solamente meras ideas teológicas abstractas sino que deben aplicarse en su vida entonces en medio de esta situación yo no sé cuál fue el propósito de Dios solamente sé que en última instancia Él se va a llevar la mayor gloria Dios lo no el culpable es el hombre sin embargo esto no frustra en ninguna medida el plan de Dios porque yo no voy a realizar la soberanía de Dios porque es una enseñanza clara en la Biblia y bueno es clásico no utilizar estos argumentos así súper para que la gente no pueda de telenovela pero si ocurre la realidad y Dios lo ha determinado o forma parte del plan de Dios por supuesto si Dios no si no formara parte del plan de Dios Dios no sería soberano sobre eso Ok Ok Raúl algo que sumar algo para sumar a la pregunta de Cris o a la respuesta de Diego No nada más bueno decir que pues la acusación de Dios y el problema del mal en el calvinismo es algo que históricamente está ligado directamente a Calvino Calvino dijo supongamos que un mercader entrando en un bosque con buenas coltas extravía y cae en manos de salteadores y le cortan el cuello su muerte no solamente hubiera sido prevista por Dios sino también determinada por su voluntad Institutos 1 16 9 y también dice porque yo más digo aún que los ladrones homicidas malhechores la persona el pedófilo que violó a la niña que mencionó Cris son instrumentos de la providencia de Dios de los cuales se sirve el Señor para ejecutar los designios que en sí mismo determinó Institutos 1 17 5 probablemente lo estoy sacando de contexto ya me darán mi corrección pero si Calvino dijo esto y realmente quería decir esto yo encuentro que cuando Jeremías dijo que Dios acusó a los israelitas de sacrificar a sus hijos ante el fuego que a Dios ni siquiera le subió al pensamiento este tipo de acciones no es porque queramos darle un soberanía al hombre es porque queremos mantener la santidad y el amor de Dios hacia la humanidad no sé digo no lo discutimos no lo discutimos aquí tal vez después no sé si el concepto de permiso exista en el compatibilismo que Diego está defendiendo porque muchos incluso no sé si Spawnham probablemente me estoy equivocando que el concepto de permiso en una cosmovisión calvinista en donde Dios determina todo incluyendo desde su decreto secreto de su voluntad secreta no sé si eso tenga mucho sentido el concepto de permiso obviamente en el molinismo lo tiene por la libertad libertariana pero eso ya sería otro debate ya hemos discutido bastante bien buenísimo bueno vamos con la última pregunta para Raúl ya para ir terminando dice Cristian Andrés Silva Figueroa pregunta Raúl que tan comprometido está el molinismo con la doctrina del pecado original y si esta y si perdón y si está comprometida con ella porque el conocimiento medio es crucial para determinar los escogidos siendo que Romanos 3 dice que nadie busca a Dios y que por la gracia llegamos a alcanzarla o a ser alcanzados perdón es la gracia efectiva solo con algunos ok bueno son dos preguntas este bueno la caída nuevamente el mero molinismo que estoy defendiendo hoy este recuerden constituye dos puntos el ser humano tiene libre albedrío libertariano y dos Dios eternamente posee conocimiento medio entonces cómo explicamos la caída implicará la aplicación de estos dos puntos a la caída pero si sostenemos la caída o no es independiente de si sostenemos el mero molinismo nuevamente existen molinistas dentro de todo el espectro molinistas arminianos molinistas calvinistas que pueden sostener diferentes cosas respecto por ejemplo a la caída porque es independiente ahora Kenneth Kisley William Lincrae me parece que alguien Plantinga y al menos yo y los los administradores de determinado ser molinista y su servidor sostenemos que la caída de Dan provocó la depravación total o lo que Kenneth Kisley llama la depravación radical en donde cada aspecto del ser humano es manchado por el pecado buscamos el mal no buscamos a Dios estamos completamente corrompidos muertos en delitos y pecados y no podemos buscar a Dios que eso entra en la cuestión de Romanos 3 nosotros no podemos buscar a Dios por nuestros propios méritos por nuestra propia voluntad nuestra voluntad está caída y no hay nada bueno en nosotros que haga que Dios nos escobra eso es completamente rechazado por Calvino por Molina y de hecho Molina acusó a lo que eventualmente sería el arminianismo de que cayeste en este problema de que Molina acusaba a los a lo que eventualmente fue el arminianismo de que forzaban la mano de Dios a salvar a las personas Molina completamente rechazaba eso la cuestión es la diferencia con Calvino si notan Molina está entre Hermino y Calvino Molina diferenciaba con Calvino en que la gracia fuera irresistible Molina creía que hasta cierto punto la gracia era resistible y en cierto punto Dios determinaba si la gracia si la gracia se volvía resistible o no dependiendo de la revelación que tenían las personas se volvía irresistible pero esa gracia resistible que fue lo que Molina denominó gracia previniente o lo que Kenneth Kisley actualmente llama gracia vencedora o en inglés overcoming grace es lo que permite a la persona rechazar a Dios o no hacer nada y permitir que Dios lo siga seduciendo con cuerdas de amor como me parece que lo expresa Jeremías igualmente tengo un artículo sobre esto que se llama modelo de la ambulancia pueden ver ahí porque ahí defiendo una postura monergista de la salvación en donde la gracia es la completa causa de nuestra salvación pero a la vez que la gracia es resistible en ciertos aspectos genial Diego algo que quieras sumar brevemente si bueno solamente en cuanto al tema anterior cuando Dios dice esto ni siquiera me subió al pensamiento incluso en Génesis 6 donde se arrepiente de haber creado al hombre o algunos otros pasajes son correctamente entendidos como antropopatismos eso se enseña en lo que es hermenéutica el antropopatismo es una figura de nuestras debilidades humanas atribuidas digamos a Dios ¿para qué hace eso Dios? según lo que Albino enseñaba es un acomodamiento para adaptarse a nuestro lenguaje y permitir una comunicación con nosotros eso no significa que Dios se arrepienta porque si no Dios no sería inmutable como lo enseñan pasajes como el de Santiago donde dice que no hay ni sombra de variación en Dios y en cuanto a ese tema no me gustaría extenderme más porque es un debate más digamos soteriológico me gustaría mucho de repente más adelante poder defender ya sea el tulip el acrónimo o cada uno de los puntos porque por qué la gracia es irresistible por qué la elección es incondicional y cómo se sustenta bíblicamente que es lo más importante para la tradición reformada desde el punto de vista bíblico pero bien buenísimo bueno para ir terminando yo no sé si a ustedes les gustaría un minuto nada más dar un breve unas breves frases finales de cierre de este debate comenzamos con Diego te parece ya genial bueno solamente para cerrar quiero agradecer agradecerte a ti Santiago y a la página que administra Rincón Apologético por esta oportunidad gracias a Raúl también por haberse dado el tiempo y todo ello y a todos los que estuvieron comentando y viendo porque estos temas realmente me parecen muy importantes que es necesario que se toquen pero en un ámbito siempre de respeto como se ha dado aquí con tiempos y de manera ordenada a todos los amigos que estén ahí les recomiendo número uno no estén perdiendo el tiempo en Facebook con debates infructuosos porque la Biblia nos llama a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos aprovechen en leer lean diversas lean primeramente su Biblia y lean diversas posturas y traten de adoptar una postura no por lo que dice uno u otro teólogo o por lo que dice uno u otra persona famosa conozco muchos calvinistas que son calvinistas porque vieron Apple Watcher Spudion Piper no es así tenemos que ser calvinistas porque es bíblico como conozco molinistas que de repente son molinistas porque William Beggen es molinista porque tal persona no no creo que sea correcto en ninguno de los dos casos entonces yo les animo a estudiar su Biblia a leer buena literatura y tratar de formar su posición personal en base a ello y a invertir bien el tiempo no ridiculizar las posiciones del otro por ejemplo yo no diría que los molinistas son pelajianos o el hecho de decir que los calvinistas creemos que los hombres son robots es una mala interpretación entonces siempre que reina el respeto entre los hermanos y es algo que a mí no hago normalmente en redes sociales en algún momento lo he hecho cuando recién comencé pero ya no no me propongo debatir de esa forma porque no considero que sea la adecuada y gracias nuevamente gracias a los que han visto a los que han comentado a los que han dado like y a Santiago y a Raúl por este gracias a vos Diego palabras finales Raúl en este debate sí gracias igualmente quiero agradecer a Diego a Santiago por la oportunidad realmente estamos haciendo historia esta es la primera discusión en vivo del molinismo y el calvinismo en español al menos igual quiero animar a todas las personas a buscar fuentes originales no vayan por favor no vayan a páginas calvinistas a buscar sobre el molinismo tenemos como cuatro o cinco páginas donde ya hemos expuesto nuestra postura y después ya pueden ir a las páginas calvinistas a ver contra la argumentación ¿no? defendí dos puntos este día el conocimiento de mente y de Dios el libro el video libertariano creo que el conocimiento medio nada más se dijo que era parte del conocimiento natural expliqué por qué eran diferentes del libro el video libertariano expliqué por qué era coherente es compatible con la idea de Dios la idea de libertad que tiene Dios y por qué no cae en los mismos problemas que yo considero que el calvinismo cae como lo es el problema explicando el problema del mal el amor por todos por toda la humanidad y este creo que otro pero ya no sé cuánto tiempo me quede pero estoy muy contento de formar parte de esto es una discusión entre hermanos sana respetable que me divertió mucho la verdad bueno muchísimas gracias a ambos sinceramente la idea era que esto fuera una conversación respetuosa gracias a todos los que estuvieron del otro lado porque yo por lo menos que haya visto no hubo nadie fuera de lugar y eso que hubieron casi 700 comentarios 700 comentarios en este debate la verdad que más de 200 reacciones se suscitaron debates ahí en los comentarios y demás pero nunca se perdió el marco del respeto así que eso es buenísimo y esto creo que va a marcar un antes y un después en cuanto a el diálogo entre varias posturas ¿no es cierto? y me parece que esto trasladarlo al ámbito de internet donde muchas veces en vez de ser un diálogo amistoso termina siendo una guerra está muy bueno así que gracias a todos los que han participado y bueno sinceramente nosotros desde acá desde nuestros humildes recursos y demás queremos proveer este tipo este tipo de recursos y gracias a tanto Raúl como a Diego por por permitirnos disfrutar de este tiempo y aprender yo aprendí muchísimo tanto del calvinismo como del molinismo así que gracias sinceramente y esperamos que no sea el último esperamos de que esto promueva una serie de debates maduros respetuosos donde podamos todos aprender de varias visiones ¿no es cierto? así que muchísimas gracias esto fue Rincón Apologético y nos vemos seguramente en la semana algo vamos a tener que hacer así que quedate ahí prendido y nos vemos dentro de prontito nada más chau 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 chau